Muy buenas tardes, días, noches, dependiendo cuando estén viendo este podcast. Bienvenidos a esta sección que yo sé que les gusta muchísimo. Y pues ya saben, siempre trato de traer a grandes personalidades en el mundo de redes sociales que a ustedes les gusta, que yo sé que son de su preferencia y que tienen toda la experiencia del mundo compartiendo su vida, su trabajo, su trayectoria. Y el día de hoy, de verdad que presento con mucho cariño a una influencer que en verdad, en verdad, en verdad, la ha rompido en redes sociales con su contenido de maquillaje, que empezó con toda parte de su maquillaje, con todos sus shows, con su vida, con todo lo que nos comparte. Y pues estoy súper contento de tener a mi queridísima Monse Show. ¿Cómo estás, Monse? Pues sinceramente nerviosa, pero muy contenta, muy contenta de que me hayas invitado, de que tus seguidoras quieran saber un poco más de mi vida, que como siempre lo digo, yo soy un libro abierto, yo no escondo nada, nomás me la escondo cuando me la tengo que esconder. Pero de ahí en fuera, yo soy un libro abierto. Entonces, si a alguien le interesa conocer un poco más de lo que es Monse, o sea, tras esta magia del maquillaje, de lo que son las redes sociales, pues yo encantada, ¿no? Muchísimas gracias. Pueden seguir a Monse, toda la gente que yo sé que muchos ya la conocen, pero si alguno de ustedes está viendo por primera vez esta entrevista y no la conoce, síganla en sus redes sociales, en su canal de YouTube, tiene su canal de YouTube, su cuenta de Instagram, su canal de Facebook, que es donde hace transmisiones en vivo, como Monse Show, para que sepan más de quién se trata, pero yo estoy seguro que muchos ya la conocen. Bueno, mi queridísima Monse, vamos a empezar, y me gustaría iniciar para que nos platiques dónde nació esta estrella, y a ver, ¿dónde naciste, corazón? Yo soy de Hermosillo, Sonora. Hermosillo, Sonora, México, porque me imagino que es de tener gente de otras partes del mundo, y siempre cuando me preguntan a mí, ¿de dónde eres? Y yo, de Hermosillo, Sonora. ¿Y dónde está eso? Y yo, ay, uno piensa que todo el mundo ya sabe, ¿no? Obviamente. Entonces, Hermosillo, Sonora, México, de aquí, de la antesala del infierno. Ok. Porque aquí es un calor horrible, horrible. O sea, es una ciudad muy bella, es la capital del Estado, pero llegamos a unas temperaturas de 45 grados, 47 grados, a la sombra. Entonces, por eso les digo yo, el día que ya me muere y me vaya al infierno, porque de seguro ahí voy a andar, me voy a encontrar a muchas amigas, gracias. Entonces, pero ya voy a estar acostumbrado, voy a decir, ay, está haciendo frío. ¡Qué bárbaro! Oye, no, pues qué padre, entonces ahí naciste y hasta la fecha vives en Hermosillo, Sonora, ¿verdad? Hecha, criada, prefabricada y todo aquí en Hermosillo, y aquí sigo en mi bello pueblito, como le digo yo. Perfecto. ¿Se puede saber tu edad? Siguiente pregunta. Ahora sigo. Tengo 41 años. Ay, estás bien joven. Dice que los 40 son los nuevos 30, así que estás joven. Pues yo le ando poniendo que son los nuevos 20, para sentirme tan mal. Oye, te voy a decir como les digo a mis seguidoras, o sea, oficialmente ante Dios Hacienda tengo 41 y en redes 29. Ah, muy bien, perfecto. Oye, tú naces ahí en Hermosillo, tus papás, cuando naces hace 41 años, ¿a qué se dedicaban tu papá y tu mamá? Mi mamá siempre se ha dedicado al hogar, obviamente, pero también desde que yo era chico, pues se dedicó a las ventas, obviamente vender productos de catálogo y la fayuca y todo eso. Ahora, actualmente se dedica a la venta de zapatos por catálogo. Ok. Es lo que hace. Mi papá toda la vida trabajó en lo que era la bimbo. Ok. Pero ahorita ya tiene 10 años, creo, si mal no recuerdo, 10, 15 años, que ya se jubiló. Ok. Tú naces con tu papi y tu mami, ¿ya tenías más hermanos o fuiste la primera? Tengo un hermano nomás. Tengo un hermano mayor y así, pues ya dijeron mis papás, nos quedamos con la parejita, niño y niña, y ya. Entonces, naces, ya eras como que, tu mamá era joven, ¿qué edad tenías cuando tu mamá nació? ¿Qué edad tenía tu mamá cuando tú naces? Ah, te iba a decir, pues no, yo tenía un día. Yo tenía un día de nación, tienes razón. Ay, disculpa. Yo tengo más salidas que un cerco viejo, ¿eh? Así que tengo una diarrea cerebral que a mí me la avientas y mira, luego, luego. Mi mamá tenía, pues ahorita mi mamá tiene 66 años, entonces acá le pluma tenía como 20 y tantos, ¿no? Cuando yo nací. Ok, ¿y tu papá? Mi papá, pues sí es, de hecho, acaba de cumplir 75 años, hace una semana, cumplió 75 años. Ay, qué padre, muchas felicidades para tu papá. Entonces, ¿es mayor que tu mamá como por aire que 10 años, 11 años, más o menos? Más o menos, que pues obviamente en aquellos años se usaba más eso, que tenía que ser así como que mayor el hombre o uno de los dos tenía que ser mayor, o sea, no se usaba tanto como ahora que casi a la misma edad y todo eso, no manches, era, o sea, que hubiera una brecha de edad ahí medio marcada, era lo que se usaba antes. Ah, perfecto. Entonces tú, tu mamá digamos que fue, era una mamá, era una mamá joven en su momento, cuando tú naciste, ya tenía, ya tenía un hijo, y tú creces, este, sobre una, empieza tú, obviamente, tú obviamente naces como niño, este, con mucho respeto, digo, no sé, en esa parte. Te supone. Yo trato mucho de, a ti no te incomoda esa parte de que, porque yo conozco mucho, tú eres, tú eres transgénero, o eres travesa. No, no. De hecho, soy algo, yo no sé si soy alebrije, rebujo, o qué pedo, de hecho, el día de ayer, antier, no me acuerdo, estaba platicando con, con, me mandaron un video de una persona que, pues, que toda la vida pensó que era trans, y se operó todo, y que ahorita ya no quiere ser trans, y, pues, obviamente se hizo la vaginoplastia, entonces ya no se puede regresar a amor. Entonces, yo, me, me, me pidieron que tocar ese tema, con todas mis seguidoras, y, y yo, y yo siempre les he dicho, o sea, yo en una etapa de mi vida, cuando yo recién empecé, que empecé a hacer show, y todo eso, que yo te puedo decir algo, algo muy chistoso en mi vida, yo, yo empecé haciendo show, entonces, eh, pero yo cuando no estaba haciendo show, yo decía que era así como más tipo drag queen, a mí me encantaba ponerme pelucas verdes, moradas, azules, y nomás pezoneras, y cosas así, pero cuando yo empecé, volvemos ahorita a lo mismo que te mencionaba de la, de la brecha en la edad, era como que estás haciendo show, tienes que ser trans, o sea, tienes que empezar a hormonizar, y no puedes hacer show, y ser gay boy, yo decía, pero a mí me gusta ser gay boy, me gustan los gays, o sea, pero decía, no, eres mujer, grábate, entonces, en esa, en esa, eh, cuando yo empezaba, eh, si llegué a una etapa que me como que me dieron tanto play en mi cabeza, que empecé a hormonizarme, y esto, porque yo quiero ser mujer, y quiero tener unas chichotas, y eso, pero de unos, ¿qué te gustan? Diez años para acá, yo dije, no, me gusta ser yo, o sea, me gusta ahorita traer las uñas largas, pero quiero traer bota vaquera. Ok. Tengo ganas de andar con el pelo corto, tengo ganas de andar con el pelo verde, azul, morado, o sea, y algo muy, muy marcado que ha sido en mi vida, eh, que me imagino que ahorita más al rato me vas a preguntar, era que, gracias a Dios, en mi familia me dieron estudios, entonces yo decía, no, ¿por qué? O sea, porque tengo que ser trans, no quiero ser trans. Ok. Y acá donde yo vivo, que es Hermosillo, era una era, más o menos, o sea, ahorita ya no tanto, pero era una ciudad muy machista, extremadamente machista, entonces cuando yo empecé, era, o sea, era fiestas clandestinas, era esto, o sea, escondernos, y que no se te note tanto lo gay, o tienes que andar muy de mujer para que la gente no te diga, cosas así, pues. Entonces yo un día dije, basta, no, yo quiero ser yo, nunca me han gustado las etiquetas en mi vida, ni, ni quiero ser hombre, ni quiero ser mujer, quiero ser yo, quiero ser Ariel, que ese es mi nombre, quiero ser yo, y desde ese entonces empecé a, hoy voy a, voy a trabajar, voy a hacer show, y ando muy de mujer. Ok. Pero mañana no voy a trabajar y quiero ir al antro, ay, ni me maquillo, me pongo bota vaquera, pantalón vaquero, o sea, cosas así, o quiero ir en rockero, o sea, no tengo un, como que un estilo muy definido, de hecho, mi estilo muy definido es la peluca, los super accesorios, y las uñas largas. De ahí en fuera, ahora sí que como digo yo, yo soy de chile mol y guacamole. Guau, fíjate, tú entrarías, yo creo que me has dejado una gran enseñanza, créanmelo con esto que me estás diciendo, porque yo siento que a veces en la comunidad, en la misma comunidad, a veces es, yo siento que estamos, ¿cómo te puedo explicar? O sea, como muy, a lo mejor, ignorantes, muchos, porque pues evidentemente somos una comunidad que nació desde, a escondidas. Desde tiempos inmemoriales. Desde tiempos, pero hasta ahorita como nos vamos descubriendo, yo creo que una, una persona que nace diferente a lo común, que hay miles y millones diferentes, pero a veces. Habemos, miles y millones. Habemos, miles y millones, pero siempre como que nos quieren etiquetar, y en la comunidad gay también se da mucho etiquetarte, ¿no? Que si eres activo, que si tú eres pasivo, que si tienes dinero, que si eres pozona, que si bufas, que si no. Yo creo que tú, yo estoy completamente de acuerdo que estás, que hay que ser libres, no tienes que ser, si eres trans, si te vistes a mujer, tienes que ser trans, tienes que hormonizarte como tú, o tienes que operarte esto. Yo siento que como te escucho, que hay un nuevo concepto que siempre sale en nuevos, que está el concepto de ser queer. Tú lo has escuchado, el concepto de queer. Perdón que te interrumpa, pero cuando empezaron ya con todas estas definiciones y etiquetas de la comunidad LGTB, yo decía, ay, salía algo nuevo, y decía, ay, soy queer. Ay, no, soy intersexual. Ay, no, soy pansexual. Ay, no, ya salió esto, no, soy, y un día dije, ay, no, qué pinche hueva. O sea, no, no soy nada, soy yo. Y es algo que, algo muy chistoso que siempre les he tratado de, de, de inculcar o, o hacerles mucha mención a mis seguidoras de eso, pues, acéptate como eres. O sea, no trates de llevarte una etiqueta, una etiqueta no te va a definir. Exacto. O por ejemplo, el, 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 el problema, yo soy una persona que a mí me encanta hacer valer mis derechos, o hacer valer lo que yo soy. Entonces, yo soy una persona muy pacífica, muy zen, pero cuando exploto, uy, no, agárrense. O sea, no, a mí siempre me vas a ver de buenas, pero cuando me veas de malas, huye. Ok, ok. Si yo voy a un lugar, y siempre lo alego y lo digo, en, en, en todas mis transmisiones, por ejemplo, que voy a ir a una tienda departamental, porque trae ganas de comprarme una loción, por ejemplo. Y que llego así comando ahorita, y que llegue la, la que me va a atender y me diga, buenas tardes, señor, ¿qué se le ofrece? Entonces, digo yo, ¿por qué tiene que llevar una etiqueta? Que te diga, buenas tardes, en qué te puedo ayudar, punto. Es correcto, es correcto, me encanta su filosofía. Cuando sale el Ariel reprimido por tantos años, y ahí yo sí hago, o sea, me las pongo como chancla, educadamente. Porque, si yo siempre, y lo digo, si ya te estás, te están viendo que tratas de dar una imagen, ¿por qué tienen que etiquetarte o aventarte la colita? Porque, ¿cuál es la necesidad de tratar de humillar a la gente? Que a lo mejor, a mí no me humilla, porque yo sé que soy hombre. Pero, pues, si estás viendo que la una tardó tres horas maquillándose, peinándose y todo, que te andas con el méndigo dolor de las joyas familiares que las traes escondidas. O sea, ¿para qué? Caballero, señor. Entonces, ahí sí es cuando exploto en todos los sentidos y, ay, nanita, agárrense, educadamente, obviamente. Me encanta esa, creo que fíjate, todavía estás como más evolucionada en esa parte, mis respetos. Entonces, yo creo que para lograr ese estado mental que tú tienes, a lo mejor tú, te sale muy natural, pero no es como tan fácil, este, el lograr como trabajar. Dame un segundito, porque voy a subir la parte de, de lograr estar como sin etiquetas. No es sencillo, no es nada sencillo esa parte y creo que tú la tienes muy bien trabajada. Este, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. En la vida deberíamos de vivir sin etiquetas. O sea, que la gente sea lo que quiera hacer. Que no te repriman, porque al final del día, yo creo que la comunidad, en general, todos los que reprimen, al final del día están gente que, que, que estamos dañados. O sea, que de alguna manera generas coraje, no, etcétera. Sí, y deja tú, o sea, qué mala onda que después de tantos años de lucha, después de tanto, eh, tratar de, de que la gente nos acepte, vaya, se escucha muy feo, pero es la neta. O sea, eh, decir ahora, ay, ok, ya nos etiquetaron en muchas cosas, eh, ya, ya nos acepta la gente. O sea, ya la gente no se les hace algo raro, diferente, porque ya estamos etiquetados. Exacto. Entonces, digo yo, eh, qué padre vivir ahorita, ser joven ahorita, porque tienen mucha abertura, y está todo muy, muy, muy padre, muy libre, muy expresa, te das lo que tú quieras. Pero también digo yo, todo lo que me tocó a mí vivir hace 20, 30 años atrás, o sea, es lo que me llevó a forjarme lo que soy ahora. Es correcto. Y tener esa claridad, bueno, que yo digo que es claridad, no, no va a faltar la persona que diga que no es cierto. Esa claridad mental de no tener que basarme en una etiqueta. Yo no me dedico a disfrutar mi vida, y que venga como venga. Exacto, tienes una madurez muy, no cualquiera, o sea, no cualquier persona de la comunidad la tiene, y creo que de alguna manera ahorita va a salir, quizás lo has trabajado de alguna forma, ahorita me lo vamos a dar cuenta. Oye, regresando un poquito a tus inicios, naces como Ariel, ahorita ya no sabía si preguntarte tu nombre de pila de hombre, naces como Ariel. Que de hecho no es muy hombre que digamos el nombre. O sea, es como más... O sea, cuando me preguntaban a mí de chiquito todo, o sea, yo cuando salí la película, de la sirenita, yo fui la persona más feliz del mundo, porque dije, yo si es mujer, o sea, mi nombre es femenino, dije. Mi mamá y mi papá sabían qué pedo con mi vida, o sea, desde que nací me olieron, y supieron que me pusieron el nombre más andrógino del mundo. Entonces cuando me decían a mí, cuando estaba más chico que me decían, ¿y cómo te llamas? Ariel. ¿Cómo? Como la sirenita, decía. Y así mis papás ponían un carón de... Así se llama, ni modo. Veían legales a los de Disney, no a mí. Oye, naces como Ariel. Por eso es que, de hecho, a mí me hubiera encantado haberme dejado Ariel. Pero cuando yo empecé, que obviamente como todo el mundo empezamos, que nos estamos escondiendo en un inicio, pues yo decía, si me pongo Ariel, van a saber que soy yo en mi casa. Ok. Entonces fue de ahí como salió el nombre. Pero que ya también ahorita, si me lo trato de cambiar, pues ya van a decir, ay, Monse, por más que le ponga Ariel, pues no. Exacto, exacto. Oye, entonces naces tú. ¿Cómo fueron tus primeros cinco años que tú recuerdes? O sea, tú fuiste un... Porque hay niños gays que se les nota mucho y hay niños que no se les nota. ¿Tú cómo viste eso? Siempre se me anota. Siempre se te anotó, desde chiquito. Siempre se me anota. Siempre. Es muy, bueno, es muy chistoso esto. De niño era muy afeminado. Yo ahorita siempre digo, yo soy la travesti menos femenina que hay en el mundo. Todo el mundo me dice, es que eres muy femenina, Monse. Y le digo, la soña no es feminidad. Ok. O sea, si me vieras ahorita, estoy sentada aquí con las piernas abiertas. O sea, y estoy en el antro en donde trabajo, esto y el otro. Y me dicen, o sea, llegan mis amigos y me dicen, Monse, si es las piernas. Siéntate como señorita. Y yo, ay, no, qué hueva. O sea, no soy mujer. Se me anota legua. ¿Para qué quiero fingir algo que no soy? Entonces, yo siempre les digo que soy la travesti o la trans o como todo el mundo me diga, menos femenina que hay en el mundo. Ok. Y desde chiquito se te notaba. Entonces, desde chiquito sí se te notaba. Sí, no, de chiquito era una hada. Ok. Y tu mamá, ¿cómo tomaba? Porque todos cuando estamos chiquitos, pues nuestros papás tratan como de corregirnos a la mayoría de... Y más en mis años. Y más en nuestros años, sí, porque yo también, por ahí andamos en los mismos años. O sea, no dijiste cuántos, pero por ahí andas tú. Yo tengo 35, pero me tocó también una etapa muy difícil. Entonces, era donde el papá, por más que te quisiera, porque yo vengo de dos papás muy buenos, pero siempre la manita, esto, el otro, y no hables así. Y como que te trataban de ellos en su mente corregir. ¿Cómo te fue a ti en esta situación con tus papás? Mira, yo te puedo decir ahorita que tuve una niñez muy bonita. Sí, obviamente, mi casa, siempre he sido muy amiguero, siempre, siempre, de toda la vida. Y mi hermano es igual que yo, obviamente, él no es gay, tiene esposa, hijos y todo. Pero, mi casa, siempre se la llevaba llena de mis amigas y los amigos de mi hermano. Ok. Siempre mi casa estaba llena. Entonces, en mi familia, pero bien chistoso, siempre tuve novias. Obviamente, cuando uno está en la primaria, pues tú dices, ay, es mi novia. Y nomás es de manita sudada y ya. Ok. O sea, no andas pensando que en el beso, el arrumaco, el restregón, ni nada de eso. Pero, yo siempre tuve novias. Y si me preguntas ahorita, ¿pero novia es por qué? Pues yo no sé ni por qué chingados. Pero yo siempre tuve novias. Y siempre era la más bonita de la escuela o la más simpática. Siempre tuve novias. Pero nunca pasó de ahí. O sea, en vez de yo querer que se viera bonita a ella, yo la quería poner bonita. ¡Oh! Y eso te ayudaba a despistar un poquito a tus papás con tu preferencia. Pues de hecho, no. No, sí hubo una etapa en mi vida. Mi familia siempre me ha apoyado en todo. ¡Wow! Yo fui una... Bueno, mi hermano y yo siempre fuimos unas personas muy estudiosas. Siempre en primeros lugares. O sea, entonces, me dedicaba más a estudiar que otra cosa. Pero algo muy chistoso era, mi hermano sí era matado y 24-7 estudiando esto y el otro. Pero él era muy deportista hasta la fecha. Y yo no. Yo no estudiaba. Tengo buena retención. Entonces, nunca estudié. Siempre los maestros así como que querían chingarme. Pero yo siempre ponía mucha atención. Ok. Así como que... Pero siempre fui muy amiguero. Siempre hablaba en clase. Siempre en Pachanga. O sea, yo era... Viernes, sábado, domingo me la pasaba de fiesta, esto y el otro. Pero el lunes, o sea... Yo llegaba a la escuela, hacía mi tarea y vámonos a la calle. Ok. Los maestros, como siempre me la llevaba platicando, hablando en el salón. Los maestros me querían fregar. Y me preguntaban algo. Y yo siempre contestaba. Y otra cosa, siempre que decían algo los maestros, yo siempre preguntaba. Yo nunca me quedo con ninguna duda de nada. Entonces, a los maestros yo los tenía hartos. Pero lo que no sabían los maestros es que cuando yo les preguntaba, casi siempre eran preguntas que iban a venir en los exámenes. Ok. O sea, yo como que me las solía y decía, ay, eso es importante. Órale. Y le preguntaba. Ya hasta que no me quedaba claro, le dejaba al maestro en paz. Ok. Entonces, para cuando llegara el examen, pues ya. Eso sí, dos que tres veces sí me tocaron de esos huevones, de que te decían, ay, tienes que contestar este cuestionario de 300 preguntas y de ahí viene el examen. Entonces, que a mí no me lo dijeran, no se me quedaba grabado. Entonces, era cuando decía, ay, valiendo madre, tengo que estudiar. O sea, y no era estudiar, era machetearte las preguntas, pues. Ok. Ok. Wow. Y eso fue desde la primaria. Cuando tú estabas en la primaria, siempre fuiste así. ¿Y cómo viviste tú el tema? Digo, eras muy inteligente y eso se... Ya me estoy dando cuenta porque tu claridad mental, todo tiene un porqué, tu madurez de cómo ves las cosas. Los golpes de la vida. Los golpes de la vida. Y sabes que yo siempre he dicho, con mucho respeto para todo el público que nos está viendo, que a veces la ignorancia hace que muchos nos quedemos estancados o que no avancemos. Tristemente, ¿no? Yo me considero ignorante en muchos temas. Y no es tanto una ignorancia. Es más la vergüenza de preguntar. Sí, sí, la vergüenza de preguntar. Tienes toda la razón porque a veces podemos... Los libros ahí están, ¿verdad? La gente ahí está para salir, para poder seguir aprendiendo. Bueno, en tu caso, eso te ha... O sea, el ser inteligente, el ser listo desde pequeño, ¿cómo te ayudó a ti a sobrellevar tu tema de tu preferencia durante la primaria, por ejemplo? O sea, donde somos más susceptibles al bullying, donde los maestros también, pues de alguna manera también te hacían como el feo. ¿Cómo te fue a ti en la primaria con el tema de... En tu casa me queda claro que tu mamá te apoyó, creciste en un ambiente de mucho amor. Y en la primaria, ¿cómo te fue en ese aspecto? Mira, algo muy chistoso que he tenido yo siempre es eso. Yo siempre he hablado mucho. Y siempre, como las tonterías que digo, la gente se ríe. Entonces, en mí... Y he sido muy bueno siempre, desde chiquito. No sé por qué. Desde muy chico, casi. No te voy a decir que desde bebé, porque luego sale la mamá que... Ay, a los nueve meses ya caminaba. Al año ya hablaba muy en oración. Nunca le he creído a mi mamá, la verdad. Pero siempre sale con eso de que desde muy chiquito, mi hermano y yo hablábamos fluidamente. O sea, de que yo entré a... Bueno, antes se usaba así. Yo entré a los cinco años a la primaria. Ok. Entonces, algo que siempre he tenido yo es que soy muy bueno para el verbo. Soy muy bueno para hablar. Entonces, cuando a mí alguien me decía algo, trataban de hacerme bullying, de burlarse de mí. O sea, yo ya sabía dónde darle a la persona verbalmente que yo sabía que se iba a hacer sentir mal. Ok. Entonces, a mí me decían algo, no, que el esto, que el otro, mira, la manerado. Y mira, empezaba yo, guau, guau, guau. Y yo hacía que la gente alrededor, en vez de burlarse de mí, se burlara de la otra persona. Entonces, eso me funcionó muy bien hasta que llegó uno que no aguantó y sí me metió un golpe. Ok. Pero ahí salió, mira, el ariel que tuve reprimido y no sé de dónde me salieron fuerzas, le metí un golpe a esa persona y le tumbé dos dientes. Guau. ¿Tú crees que esto, tú crees que esto haya, gracias mi amor, tú crees que esto haya influido, o sea, que el hecho de que te supieras defender, porque definitivamente, este, tú, se nota que tenías una habilidad y una fuerza para defenderte. O sea, haya tenido que ver, gracias mi amor, haya tenido que ver el hecho de que tuvieras defender, que tenías el apoyo de tu familia, que tu familia no te juzgaba, que tu familia no te discriminaba. Sí, sí, sí. Si es que de ahí ven la fuerza por ahí. Ok. Porque en unos, en muchos casos de gente de la comunidad, pues evidentemente no desarrolla esto porque en casa, pues no sientes ese apoyo, ¿no? Y tú definitivamente, pues lo, o sea, tenías el apoyo de Guajor, no, no sé si abiertamente, ya les había dicho, si habían dado cuenta, pero por lo que veo, y en las entrevistas de volada me doy cuenta, porque cuando viven las personas gays, una infancia difícil es lo primero que comenta. Lo difícil de su infancia, en tu caso, fue al revés, comentaste lo bonito que fue tu infancia. Aparte, el, el, algo también muy importante es que si en tu casa también lo ocultas o en tu casa te hacen bullying pasivo-agresivo, pues también te vas haciendo más introvertido y te vas haciendo chiquito y, y por ejemplo, el que te digan algo, que te hagan bullying en la escuela, pues te haces más chiquito, te quedas callado y, y nomás dices, ay, pues en nombre sea de Dios y que sea lo que tenga que ser, y si me van a meter una friega, pues que me la metan, ni modo. Es correcto. A mí no, yo sí tenía esa seguridad, por así decirlo, de que yo decía, ah, yo cuando ya, yo ya me la sabía, que cuando ya venían, o sea, lo peor era en la hora del receso, el recreo, o a la hora de la salida, que se juntaban las bolitas, y ya cuando veías que decías, ay, tengo que pasar por aquí, que, que pena. O algo me van a gritar, entonces yo ya iba escaneando a la gente, yo ya le iba a decir, a ver, este, en su casa esto, el otro, quieren más al hermano, este reprobó tres baterías, o sea, yo ya los iba escaneando, y pasaba, y así como que, ay, no dijeron nada, o sea, gracias a Dios, si me entienden, entonces, yo, yo siempre he dicho, yo voy un paso adelante, porque si me tocaron, o sea, el bullying, el que me quisieron golpear, el que esto, pero yo decía, patitas, ¿para qué las quiero? Porque yo nunca he sido una persona de golpes, nunca me han gustado la, la, la agresión física, jamás ha sido parte de mi vida, ni en mi casa, ni en mi hermano, nadie. Ok. Entonces era, yo decía, yo tengo que tener una manera de defenderme, mi manera de defenderme no son los puños, es, es, es el, el habla, el verbo, el, el poder hacer que la gente se ría, o, o el poder hacer esto, el poder defenderme, a lo mejor, hasta lo pensaba yo, de que, de una manera más agresiva, que era llegar a las fibras más, eh, sensibles de la persona, pero pues ahí lo dejaba, y te lo puedo asegurar, que no me volvían a decir nada. Wow. Oye, y tu hermano, tu hermano, ¿qué edad te lleva tu hermano? ¿Por cuántos años? Te lleva tres años. Entonces sí coincidieron en primaria y así, ¿no? Sí coincidieron. Lo único que coincidimos fue en la primaria, porque ya después cuando él salía a la secundaria yo iba entrando. Ok. Y en la prepa él salía y yo entraba. Pero sí, como te digo, mi hermano y yo siempre fuimos, eh, pues unas personas aplicadas en la escuela. Entonces cuando ya llegaba al, al siguiente año lo me decían, ay, fulanito de tal, y tu hermano era muy inteligente aquí conmigo y se iba lindo. Entonces, pero siempre demostré, eh, el, el estar ahí. Y aparte, como soy una persona muy hiperactiva, o sea, cuando no estaba en la sociedad de alumnos, en el grupo de danza, la rondalla, el grupo de baile, en toda, cuanta cosa había, yo, yo, yo entro. Eso sí, en las cosas de deportes, soy porrista, les decía, si quieren. El único que los puedo apoyar es siendo porrista, de ahí afuera, o aguador, o lo que ustedes quieran, pero pues no. Cuando también me tocaba la clase de deporte, pues también era como que un trauma, porque, ay, decían, yo los voy a ver a todos, y van a querer que jueguen béisbol, básquetbol, cosas así. Pero como era una persona aplicada, era una, un alumno, pues bien, pues entonces como que los maestros, por ejemplo, de educación física, como que sí tenía así como que media consideración conmigo. Entonces era como que, a ver, pega en la pelota, por ejemplo, a voleibol, ¿no? Y le pegaba, y ya, vente para acá. Así que, ay, qué lindo. Y tu hermano, ¿sabía que te hacían este tipo de bullying? ¿Se daba cuenta el cómo lo tomaba? ¿Te defendía o no decía nada? Sí, me defendía, pero como él ya sabía que yo me podía defender solo, pues era como que, bueno, saca a tu hombre que llevas dentro de esa manera, ¿no? Ok. ¿Él sabía que tú eras gay desde esa edad o no sabía? Sí, sí. En mi casa siempre supieron. Ok. Mi casa, en mi casa, mi familia, la gente que me rodea, siempre han sabido. Ok. Yo lo dije hasta los, oficialmente lo dije hasta los 18 años. Ok. En mi casa siempre supieron y, pues, casi, casi fue de que les dije, ay, ¿a poco? ¿Cómo te tardaste? Oye, fíjate que la verdad es que mis respetos para tu familia y los aplaudo desde aquí porque no he entrevistado en este podcast. La mayor parte de mis entrevistas, de las personas que he entrevisto, han sido gente de la comunidad y creo que se me hace que es la primera persona que sus papás lo llevan tan bien. A una época en la que tú dices, en la que tú misma lo dijiste, predominaba el machismo. Entonces, qué padre, fuiste bendecida, definitivamente, porque no, 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 no muchos les tocó esa suerte que a ti te tocó. Este, entonces tú, con tu hermano, todo súper bien, o sea, él. Obviamente, era como que todo bien, pero, pues, o sea, con las reservas uno del otro, obviamente. No es como que en mi casa, ay, mira, tío, vamos a festejar, le se puso un brasier, ay, no, obviamente no, obviamente, y te voy a decir algo, todavía hasta la fecha, el día de hoy, si yo, por ejemplo, voy a tener una reunión mañana con mi familia, obviamente no me voy a maquillar. Ok. ¿Por qué? Porque yo siempre, siempre lo he dicho, en mi familia tuvieron un hombre, voy a tratar de verme lo más hombre que yo pueda verme delante de ellos. ¿Por qué? Porque es un respeto que yo le tengo a mi familia. Obviamente, ellos saben de que hago los videos y todo eso, y si me ven maquillado y todo, pero cuando, por ejemplo, con mis sobrinos, nunca me han visto maquillado. Saben que el tío es influencer, saben que el tío hace videos, pero nunca me han visto. Y me dice mi hermano, es que tienen que ir viéndote. Me dice, para que vayan digiriéndolo y que sea algo, pues, no tan difícil. Les digo, es que no tienen por qué verme. O sea, ellos saben que vivo con otro hombre, que tenemos nuestra casa, entran aquí porque tengo mi estudio, ven las zapatillas, ven pelucas, me han visto cuando estoy decorando mis vestuarios y me dicen, ¿Y eso qué es, tío? Ah, es un traje para un show. Ok. A mí lo que me preguntan, yo les contesto. Ok, ok. O sea, no porque me pregunte, en una ocasión uno de mis sobrinos me preguntó que si por qué tenía el pelo como niña, o sea, largo. Entonces, yo les dije, ok, yo tengo mi salón de belleza. Entonces, yo les dije, bueno, ¿si te acuerdas de qué trabajo? Sí, me cortas el pelo. Ok, soy estilista, ¿verdad? Sí. ¿Tu papá en qué trabaja? En una oficina. Y él se pone traje para ir a tu trabajo, ¿verdad? Sí. Yo tengo que traer el pelo largo, pintarme el pelo porque es lo que les vendo a mis clientas. Ok. Es que ahora sí como que, ay, sí es cierto, tío. Entonces, yo no voy a ponerme, ay, es que mira, traigo el pelo largo porque hago show, me creo mujer, me gusta verme bonita, que me agarren del pelo y me jalan. Entonces, yo siempre he dicho, a preguntas concretas, respuestas concretas. Y le digo a mi hermano, el día que ellos me pregunten, por ejemplo, siempre me han visto con mis uñas largas y nunca me han preguntado. ¿Por qué? Porque obviamente los niños ya saben qué ondas, pues. Pero el día que me pregunten, si me preguntan, ¿por qué traes las uñas largas? ¿O por qué te vistes de mujer? ¿O por qué esto? ¿Por qué el otro? Les voy a contestar. En muchas ocasiones hemos andado en la calle que vamos a comer, o el cine, o lo que tú quieras. Y llegan seguidoras mías y me dicen, Montse, una foto. Ya está, yo les digo, ponte para foto. Y se ponen los niños. Ok. Y es que, ¿sabes qué, Montse? Creo que también los niños ya ahorita ya no etiquetan. Yo creo que etiquetamos más nosotros. Ellos viven ya como que para ellos ya con TikTok, con toda la revolución de lo que ven ahorita, ya su mente está más evolucionada. Sí, ya están a 20 años de luz de nosotros. Exacto. Yo creo que etiquetamos más nosotros, que somos de la comunidad que ellos, la verdad. Sí, de hecho, sí. Pues qué padre que te fue a sufrir con tu hermano, con tu familia. En la parte, voy a empezar con un, voy a tocar un tema importante también, que es la parte del amor. Tú me platicabas que tuviste novias, ¿verdad? ¿Te enamoraste de alguna de ellas? Porque el amor a veces va más allá que la parte íntima. ¿Tú te llegaste a enamorar de alguna de ellas? ¿O siempre fue como que nada más como por andar? ¿Cómo se dio esto de las novias? Pláticamente. Mira, en aquellos años te puedo decir que sí estaba perdidamente enamorada. Hasta me enamoré de una de mis maestras que sufrí por ella porque pasé al siguiente año. Y lo chistoso es que esa maestra después se hizo mi clienta en el salón. Entonces, en esos años te puedo decir, sí, ahí estaba perdidamente enamorada. Ahorita que ya entiendo lo que es el amor, lo que conlleva todo eso, pues, obviamente digo, pues, era, era lo que ahora se le llama mi MAPS, mi mejor amiga, era lo que eran ellas. Más que ser como que el amor de mi vida y me voy a cortar las venas cuando terminamos. Obviamente no, pues. Ok. Y, este, las besadas, tenía lo que se le conocía como los fajes y todo eso. No, era la primaria. Ah, era la primaria. Y en la secundaria lo tuviste. Sí, ya en la secundaria ya traía la hormona, todo lo que daba, ya no tenía novias. Esas de la primaria fueron las novias, tú nomás era besitos de piquito, o ni besitos de piquito. Sí, ya, íbamos los agarraditos de la mano a la casa, punto. Porque vivían cerca de mi casa. Y ellas, tus novias, este, se daban cuenta cuando te decían cosas por, por tu sexualidad, o sea, se llegaron a dar cuenta. Sí, algunas sí me defendían y todo, pues. Y ahora que, que las sigo viendo, porque seguimos siendo amigas, como que ahora amigas, primero novio y ahora amigas. Me decían, o sea, qué gacha, o sea, porque nos decían. Pues, güey, les digo, o sea, ni yo sabía qué pedo con mi vida. Ok. Oye, qué chistoso, nunca había escuchado que fueron novias y luego son amigas. Ay, claro. Oye, pasas a la secundaria. Como tú dices, traes la hormona, todo lo que da. ¿Cómo te fue en la secundaria, por cierto? ¿Te fue mejor en la secundaria o en la primaria? ¿Cómo fue la secundaria para ti con el tema de tu sexualidad? Pues fue. ¿Cómo te puedo decir? Diferente. Fue el, el, el empezar a, a, a conocerte, autoexplorarte. Ok. El, el, el saber, el, el, el conocer, ¿cómo se puede decir? El conocer que ya tus amiguitos ya andan con, también con la hormona, todo lo que dan. Ok. Y, 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 y que ya lo ven a uno así como que medio amaneradito. Entonces, alguien les ha ever dicho, lo escucharon, lo vieron en una película, Alfonso Salles y el Caballo Rojas. Ya empiezan así como que, oye, este, esto. Yo decía, no, eso es malo. Ok. Decía, pero, si se me antoja, pero es malo. Pero decía yo, ay, güey, cuando llegué a segundo, a tercero ya voy a estar más grande. Entonces, sí fue como que el, el, el reprimirme un poco en ese sentido. Ok. Siempre he tenido así como que, ¿cómo se puede decir? O sea, el, ay, hasta que cumple 18 años. Porque eso me enseñaron. Así era. Como las de antes, no se cuento. Como las de antes. Y que salir de blanco de la casa, si no, no. Y ahorita, o sea, que me pongo a platicar con amigos míos. Y que, no, que desde la primaria y ya. Y, pues, decía yo, ay, qué degeneradas. O sea, qué adelantadas. Pero decía yo, pues, también como perdí tiempo. También, qué pendeja. O sea, pero, pues, disfruté mucho mi, mi infancia, mi, mi adolescencia. O sea, si era de irme, ay, vámonos al cine con mis amigas. Vámonos que, al lugarcito nuevo que acaban de poner. Era irnos de viaje, irme con mi familia. O sea, y también en mi caso, por parte de mi mamá y de mi papá. Mi hermano y yo somos los mayores de los nietos. Entonces, siempre era así como que, compórtate. Porque lo que tú hagas, tus primos lo van a hacer. Y tienes que poner el ejemplo. Entonces, sí, sí, fue así como que muy. Ay, tenemos que portarnos bien. Tenemos que hacer las cosas bien porque mis primos. ¿Sí me entiendes? Ok. Entonces, en secundaria y en secundaria mantuviste mucho como esa parte. Está lo que entiendo. Estabas como que entre la espada y la pared. No, por una parte, lo tu naturaleza que ya quería salir. Y por otra parte, lo que te decía la sociedad. O sea, ¿te enamoraste? ¿Te enamoraste de alguien en la secundaria? Desde la primaria. O sea, desde la primaria yo ya me gustaba un amiguito. Ok. Entonces, y más que mi amiguito, era así como que la cosa más linda del mundo conmigo. Entonces, yo decía, ay, sí es amor, pero tengo novio. Ok. Pero no pasó nada, no te correspondió. Ay, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, no hubo nada, nada. Pero sí era, era como que, o sea, todo el mundo le decía cosas, pero él era así como que la persona más linda del mundo. Ok. Y en la secundaria sí como que se hizo más lindo. O sea, me hice más gay, más afeminado. Y así como que se hizo como que más lindo. Decía yo, no sé si le gusta la fregadera. Nunca, con él nunca te llegaste a dar un beso ni nada. ¿Tengo que contestar eso? Ay, no es cierto. ¡Lin! Y hasta tercero, yo te dije ahorita, hasta tercero va a haber algo. O sea, en tercero de secundaria con él. No lo más sé. Tenía que probar. O sea, pero fíjate, con él desde la primaria te seguía. Y hasta, y en tercero, ay, que, oye, mucha gente tuvo tanta suerte. Yo no tuve nada de suerte en el amor, nunca. Pues es que no han de haber sido atrevido, pues. A lo mejor. Yo hasta ya, después de los 23 años fue cuando me llegó la suerte. Pero yo en la primaria sí, yo creo que no era atrevido. ¿A los 23? Hasta los 23. Yo tuve mi primer pareja. Ay, ya me iban a imaginar los callos que has de traer en la mano. No, ya te imaginarás. No, no te platicara. Oye, entonces hasta, bueno, hasta los 23 es el primer amor, pero desde los 18 ya, ya andaba ahí como que probando cosas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en tu caso, en la secundaria, o sea, en tercero, este chavo se dio, ¿cómo fue con él? Me llama mucho la atención, particularmente él, porque te venía siguiendo, ¿verdad? Te venía siguiendo. ¿Cómo se da el momento en el que te haces ese besito con él? ¿Quién tú le dices, él te dice cómo fue? Fue algo muy chistoso porque estábamos en el recreo, en el receso, nos ponían a limpiar el salón. O sea, nos tocaba así como que iba cambiando, no era rotativo. Entonces, en esa ocasión, nos tocó a él y a mí limpiar el salón. Entonces, cuando nos pusimos a limpiar el salón, o sea, todo transcurría normal. O sea, jamás pensé, o sea, casi, casi, como dicen ahora, ¿no? Me hubiera puesto mis calzones buenos. O sea, no me hubiera comido la torta con harta cebolla y todo. Estábamos ahí y nos pusimos a limpiar el salón y todo. Y en eso yo me senté a ver, a ver a la gente afuera. ¿Por qué? Porque en mi secundaria era de tres pisos y luego, pues, era abajo el recreo, ¿no? Entonces, estábamos en el tercer piso, obviamente no se miraba nada. Entonces, yo me puse a ver y me dijo, ¿no vas a salir? Yo le dije, pues, no. Me dijo, ¿por qué? Ay, qué me vale. Mejor prefiero estar aquí contigo. De esos, o sea, yo soy una persona de que actúo, no la pienso. Yo siempre voy por el no. La gente siempre dice, ve por el sí. No, yo voy por el no. Ok. Así te dicen que sí, ya chingaste. Ok, es muy buena estrategia. Sí, pues, si vas por el no, si te dicen no, pues ya no te deprimes, porque ya no traías en tu mente que iba a ser no. Tienes toda la rosa. Entonces, yo soy una persona muy objetiva, pues. Entonces, yo le dije, pues, a ver, dije, ¿qué pedo? Porque sí me la estaba pasando muy a gusto con él. Y en esos días, esa semana, habíamos tenido así como que ciertas... No hay situaciones, no sé cómo se le puede decir, pero habíamos tenido como ciertos roces. Coqueteo. Coqueteo, roces, así como que estaba yo con la maestra en el escritorio y pasaba y así como que medio me rozaba así la nalga. Ay, qué rico. Yo ya sentía, dije, ya mañana voy a amanecer embarazada. Coberta al fin y al cabo. Entonces, cuando ya pasó eso, que le dije, no, pues, estoy mejor aquí contigo. Le dije, ¿para qué quiero salir? Ay, me dijo, yo también, qué padre, ¿no? Y yo sí. Y se sentó enseguida de mí. Y empezamos a platicar. Y así, literal, película romántica. Sí que va cerrando los ojos y se va acercando. O sea, cuando menos yo pensé, ya nos estábamos besando. Ay, qué padre. ¿Y qué sentiste? De hecho, no, porque empezaron a reaccionar partes de mi cuerpo que ya reaccionaban desde hace rato, pero reaccionaron más y dije, yo, qué vergüenza. Y él también, obviamente. Ah, no, sí. De ahí fue como que, ¿qué te puedo decir? Como que tuvimos una relación fugaz. Una relación fugaz de limpiar el salón o de vernos cuando algo, una tarea en equipo o cosas así. Pero, pues, de besitos y así como que restregaditas, no pasó. Ah, ok, con él no pasó nada más. Y él, digo, muchas veces, particularmente cuando me platican esas historias, ellos ya tienen su vida heterosexual después. ¿Con él pasó lo mismo? O sea, ¿se casó y todo? ¿O sí fue gay? No, sí se casó. Estábamos pensando que yo estaba capaz que no se estaba bien. No, sí se casó y todo. Y seguimos siendo amigos. ¡No, mancha! Las otras amigas de todos. Es lo que te digo, o sea, gracias a Dios, a mí me han preguntado mucho, ¿cuál es el don que tienes? Y yo, ay, pues, quiero ser doctor. No, no es un don. Quiero ser, ay, no. No, mi don es hacer reír a la gente y que la gente se sienta cómoda hablando conmigo. Entonces, así como que seguimos siendo amigos. Y te puedo decir que de todos los ex que he tenido, que no me preguntes cuántos, yo creo que de la gran lista, como con uno o dos, nos lleva amistad ahorita. ¡Guau! O sea, con la mayoría de las amistades. Y con él, por ejemplo, ya nunca toparon el tema. Ya equi, ya quedó en el pasado. O de repente, o de repente. Hemos tenido reuniones de los compañeros de la secundaria y la primaria, porque casi siempre éramos los mismos, pues. Porque la primaria, secundaria y la prepa quedaban como que por el rumbo. Entonces, siempre nos inscribían en donde mismo. Entonces, hemos tenido reuniones y mira, los mejores amigos del mundo. Y mis compañeros me preguntan, oye, ¿y con quién? Y yo, nadie. No te das pendeja. Yo, nadie. Oye, nadie. Lo que sí, algo muy chistoso que me pasó, que los que me hacían bullying, cuando hicieron la primera reunión de los excompañeros, pues yo ya fui en Monse. Porque muchas de mis amigas, pues seguimos siendo amigas, y me decían, no, tú ve en Monse, que no te importe. Y pues que yo llegué así como que en despampanante a la reunión. Uy, no. Decía yo, pues no, que se burlaban de mí. O sea, después de una de mensajes, ay, que decía yo, si todavía se vieran como en la primaria, pues capaz. Pero para gordos y, pelones, qué hueva. Oye, qué impresión. Eso, la verdad es que a muchos nos ha pasado esa parte. Este, guau. Con este chavo, entonces, ya te llevas súper bien. O sea, nunca ha tocado en el tema. ¿No te enamoraste de él? Les voy a preguntar, ¿te enamoraste de él? En su tiempo, sí. Ok. Porque luego, era de que estabas pensando en él todo el tiempo. ¿Sí te pasó esos maripos? Ah, no, sí. Si no llegaba, a la hora que llegaba a la escuela, yo ya me estresaba, y me preocupaba, ¿qué le pasó? Y cosas así, pues, cosas pendejas de chamaco, pendejas, la neta. Ok, ok, perfecto. Y tú viste, por lo que entiendo, en esa etapa tuya, pues más probaste a más. O sea, fue como tu etapa en la que estabas descubriendo. Sí, ¿no? Y por lo visto, también muchos de mis compañeros andaban descubriendo. Sí, es que fíjate, mucha gente, yo creo que muchos hombres, a lo mejor mujeres, pero obviamente, pues no, no, no tengo la oportunidad de platicar tanto con lesbianas, no tengo casi amigas lesbianas, pero por lo general, tengo, la gente gay que conozco, tuvo muchas experiencias con hombres que a lo mejor estaban en su descubrimiento que ya de grande tomaron el camino de heterosexuales, ¿verdad? Este. Sí, o que estaban descubriendo y decían, bueno, este no me va a decir que no, una morra a lo mejor sí, pero este no. Ok. Pero todavía, en ese entonces, me daba mi paquete y yo decía, ay, no, está muy feo este, qué huevo. Guau. Entonces, ya, tú probaste tu primera vez, tu primera vez con la que estuviste ya, porque, pues evidentemente, una cosa es el coqueteo y todo, y otra cosa ya es como tu primera vez en la que estás ya íntimamente con alguien, ¿verdad? Este, ¿fue en esa etapa de la secundaria? No, no, yo siempre dije que a los 18 y me, pendeja de mí, me esperé hasta los 18. ¿Es en serio? O sea, todo lo que pasaba. Mis bajes y mis cosas y todo eso, pero ya relación íntima y esto y el otro, a los 18. Ok, ¿y cómo fue esa parte? O con, primero que nada, primero que nada, ¿con quién fue? ¿Quién era esa persona? Digo, obviamente no me digas nombres si no quieres, pero ¿quién era? ¿Un amigo conocido? ¿Te puedo decir nombres porque no creo que lo conozca? No, no es cierto. Pero no voy a ser que alguien que nos está viendo lo conozca. Tú estás en Montesreña, estoy en Sonora, si estamos lejos. Y nada, que, ah, lo conozco, fue con mi primer pareja que tuve. Ok. Bueno, mi primer novio, no le puedo llamar pareja. Y fue uno de los, de los que te digo que no llevo relación ya ahorita. Ok. Porque fue algo muy extraño en muchos aspectos. Ok. ¿Dónde lo conoces? Obviamente uno piensa que, ay, sí, me entregué y me clavé y todo. Ahorita te puedo decir no. Si le lloré y le sufrí cuando terminamos y la madre que me dejó por vestirme de mujer, por hacer show. Ok. ¿Dónde lo conoces a él? Antes no había antros gay aquí, entonces había como fiestas clandestinas. Ok. Ahí fue donde lo conocí. Él fue el que me enseñó, primero que nada, a ponerme polvito porque me decía no, ponte polvito, ponte rayita blanca adentro para que se te vea el ojo más expresivo. Ok. Y era de, en ese entonces era la camiseta así súper embarrada, casi transparente, o sea, hasta notar en la fiesta. Entonces, cuando ya empecé, que me invitaron a hacer show y esto y el otro. Espérame, ¿recuerdas la primera, cómo lo, el día en que lo conociste, cómo fue? O sea, el día en que, la primera vez que te lo topaste, ¿cómo fue? La primera vez que me lo topé, sí, sí me acuerdo. Ah, ¿cómo lo voy a olvidar ese día? En una fiesta, ahí lo conocí, ahí me lo presentaron y bailamos y tomamos y todo. Es más, yo llegué a mi casa en esa ocasión como a las ocho de la mañana. Ok. De lo que se acabó la fiesta y seguimos platicando y nos fuimos a desayunar y, o sea, sí estuvo muy padre. Era mayor que tú o menor. Lo conocí como amigo. Ya lo de ser algo ya fue como a la semana siguiente. Pero mayor o menor que tú en edad. No me acuerdo. Según yo, era mayor. Como un año o meses, cosas así. Casi de la edad. Sí, casi de la edad. Desde que tú lo viste, ¿te gustó o se fue dando? O sea, tú cuando lo viste dices, no manches, me gustó su plática o cómo te das cuenta cuando te empieza a gustar él o cómo fue. Me caí bien como persona. en aquellos años, dijera un amigo mío, Pablo le dijo a Pedro, no es cierto. En aquellos años, yo tenía así como que el, ay, ¿cómo se puede decir? El, el mal o tenía el complejo, no voy a decir complejo de dipo ni nada de eso, pero no, no recuerdo cómo se llama, que era el, el que yo quiero salvar a la persona, quiero apoyarlo, quiero ayudarlo, una persona en tragedia. Tenía como que esa, esa misión en mi vida, según yo, o sea, yo veía a alguien problema y, ay, yo lo tengo que ayudar. Ok. O sea, me gusta ayudar a la gente, lo tengo que ayudar, pero pues sí, al, al tener ese problema en mi vida, me metí en cada pinche pedo que para qué te cuento, o sea, me llegaba puro méndigo caso que decía yo, bueno, que, porque eres tan pinche masoquista, Ramón, se decía yo, o sea, no, no le vas a resolver la vida a todo mundo. Entonces, él sí venía como que de una familia disfuncional y sus problemas y esto, entonces yo decía, ay, no, me necesito. Fue lo primero que te platicó él cuando te conoció, o sea, fue lo primero que te contó. Pues platicamos muchas cosas, como te digo, como hasta la semana, o sea, toda la semana nos estuvimos viendo y, y, y sí fue así que nos compartimos varias cosas y yo decía, ay, literal anduviste con él por, por ayudarlo, o sea, como por un tema de. no, no, sí me gustaba mucho, sí me gustaba mucho y creo yo que yo también le gustaba. Ok. Espero, eh, pero sí, sí anduvimos como dos, tres meses, o sea, sí anduvimos, hay algo, dos, tres meses. Pero él te dijo, ¿quieres andar conmigo? O ¿cómo se da esa parte de vamos a andar? De hecho, fue algo muy chistoso. Antes de, cuando nos conocimos, eh, esa persona y yo, en esa fiesta que nos, no, a la siguiente fiesta, no me acuerdo cómo estuvo, pero yo venía de andar como que, ah, no, en la siguiente fiesta fue, en esa fiesta donde yo lo conocí, conocí a otra persona, el clásico borracho que piensa que todo mundo quiere con él, entonces toda la fiesta me estuvo friega y friega, pero así, mal plan, mal pedo, así que te habla aquí, y te emborrachas nomás de estarlo oliendo, y encimoso y todo. Yo en ese entonces era flaquito, chiquito, fifiruchito, así me, me soplas y me quiebro. Era, claro. Había estado muy difícil después del COVID. ¿Qué? Entonces, la siguiente semana que, que, lo conocí ahí, pues toda la semana nos estuvimos viendo, la siguiente semana que llegó a la fiesta, y ahí estaba él, también llegó la otra persona. Entonces, desde que llegó empezó a fregarme, entonces le dije, ¿sabes qué? Hazme el paro. Y me dijo, ¿de qué? Vamos a decir que eres mi novio. Ok. ¿Por qué? Le dije, porque quiero quitarme encima de este pendejo. Ah, sí, me dijo, tengo que ver. Y sí, toda la noche nos vimos de la manita, y esto, y el otro, y así como que nos besamos, pero no. cuando ya se ve a esta persona, le dije, ay, ya, o sea, me siguió, así como de la mano, le dije, ya, le dije, ya se fue. No me dijo, estoy muy a gusto. Entonces, se acaba la fiesta, nos vamos a cenar, desayunar, lo que tú quieras, y ya fue cuando le dije, ay, gracias por hacerme el paro, eso y el otro, y me dijo, pues, de eso me gustó, me dijo, y toda la noche me quedé, le daste un beso, y yo, oh my God, dije, oh my God. Entonces, ahí, o sea, de, de andar de mentiras, se hizo de verdad. Le dio el beso. Entonces, sí, nos besamos y todo. Y ya fue cuando, ya los días fue cuando fue nuestra primera noche juntos, Ay, espérame, 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 te besas primero con él, te da el besito, ¿qué sientes? ¿Sientes mariposita? Si te gustó, no te gustó, porque el primer beso, si te gustó. Sí, siempre he sido muy buena para besar. Ah, que lengüita y todo. Y a los dos días, y a los dos días. Ay, parecido pendejo así, no más que cueva. Y a los dos días, te citan, para poder ya tener su primera vez. No, de eso nos veíamos todos los días. Ok. O sea, todos los días, y como a los dos, tres días, ya fue cuando, estábamos en su casa. Vivía solo él. No, ese fue uno de los problemas, que vivía como 50 en su casa. Y era así como que, ay, tengo media hora, qué onda. O sea. Ok. Te la vayaste con él. Pero, ese día, si estábamos solo. Te hubieras visto tu risa, cuando dijiste, que vivía como 50, todo súper chistoso, te la vayaste. No, es que no más chiste, es que te vivían muchos, yo les decía, bueno, yo les decía que esa casa, era la casa del gaysito maltratado, no con gay, sino la otra palabra, pero era la casa del gaysito maltratado, o sea, alguien le pasaba algo, y le quedaba esa casa. Vivía con su familia, o con roomies. No, no, eran puros roomies, no digo que eran puros así, puros casos, de que los corrieron de su casa, y puras cosas así, pues. Y él tenía un cuarto para él, o compartía un cuarto. Sí. Un cuarto para él. No, compartía con otra persona. Ay, no manches, tú llegas ese día, que lo iban a hacer por primera vez, este, y cómo fue, pláticame lo que me puedas platicar, cómo fue. Pues me bañé bien, me lo perfumé, me puse mis calzones buenos. Ya sabías a lo que ibas. Pues no sabía, pero desde que ya empezábamos a andar, como que siempre que lo iba a ver, me preparaba, decía yo, va a pasar. Ok. Algún día, pero va a pasar, y vale más que esté preparada. Ok. Ese día sí se dio, se dio así común y corriente, o sea, estábamos ahí, empezó el beso, y empezó esto, y luego, me dijo, ¿estás preparada? Bueno, me dijo preparado, y le dije, sí. Y pasó, y todo, pero, como te digo, no fue la mejor relación que he tenido, número uno, porque obviamente fue mi primera experiencia, obviamente, una estrella, buena onda, quítita, anunciada. Duele. Duele. Aparte, no me relajé lo suficiente, porque pues podía llegar a alguien a la casa, al cuarto. Ok. No me pude desplayar como yo quisiera, porque, pues obviamente había gente en la casa, o sea, estábamos solos en el cuarto, pero en la casa había gente, entonces no iba, no iba a empezar así como que, la invocación de Dios y todo eso. Entonces, ahí sí fue como que, pues, ay, sí que rico, pero, qué estrés, y escuchaba así como que, a lo mejor era en otro cuarto, pero yo pensaba que era ahí, entonces, no me, no me relajé. Ok. Fue doloroso para ti, digamos, y estresante esa primera vez. Ajá, sí, esa es la palabra. Ok. Y, en ese momento, te hago mucho respeto a esta pregunta, este, uno como gay cuando sale al clóset, pues evidentemente, a lo mejor ya siente lo que le gusta, me refiero a pasivo, activo, o inter, a los roles que, que en algún momento, este, pues, como gay vives, tú ya sabías qué rol eras, o no tenías ni idea. Pues no sabía, pero ya me lo imaginaba. Ok. Ok. O sea, yo ya me lo imaginaba, que a mí me gustaba de todo. Ok. O sea, el sexo es como el pozor, entre más puerco, más rico. Ok. Entonces, tú podrías ser activo, pasivo, lo que fuera. Sí. Ok. Ok. Perfecto. O sea, yo sí decía, güey, o sea, sí, él quería que nomás fuera pasivo, yo también tengo corazoncito, güey, no manches. Ok. Yo también siento, quiero y merezco. Oye, es que en mi época es algo muy chistoso, que inclusive en alguna ocasión lo platiqué con la supermana, no sé si tú la conoces, que estuvimos en un proyecto, bueno, mi esposo estuvo en un proyecto de teatro con ella, y por esa manera yo la conocí, y es una persona muy sabia. Ya está, me besé con ella, ¿eh? Sí, en serio, esto es súper buena onda, y es muy sabia, cuando platicas con ella es muy similar, como tú, tiene como mucha claridad y mucha madurez. Entonces, este, pues uno cuando sale del clóset le decía a ella, todo el mundo, este, pensamos que, ay, pues yo soy pasivo, yo soy activo, pero es parte como el descubrimiento. Yo siento lo personal que como veis, pues disfrutas de todo, porque al final tu naturaleza es hombre, pero también te gusta a veces ser pasivo, entonces, ¿para qué etiquetarte? En mi tiempo, hace 20 años, cuando yo salí del clóset, estaba de moda ser pasivo, entonces todo el mundo era pasivo, ahora, a la nueva generación que sale del clóset, todos son activos, ¿verdad? como que les da pena decir que son pasivos, porque a lo mejor los hace verse menos hombres, o los hace verse más hombres, decir que son activos, qué sé yo, pero fíjate, qué padre que desde ese momento, que tú saliste del clóset, también hace 20 y tantos años, ya tenías claro dejarte fluir, o sea, no, o sea, yo siempre, que eso yo me voy a quemar, pero yo siempre he sido muy caliente, ok, entonces yo sabía que tenía que explorar todo, ok, y con él lo exploraste todo, si te tocó, si te tocó desde esa primera vez, pues más o menos, también fue una de las razones por las cuales terminamos, ok, él nada más quería hacer un rol, y que tú fueras un rol, o sea, era cuando a él se le antojaba, y sus dramas, o sea, lo que en un principio, así como que, ay, lo quiero cuidar, ya fue un momento de, wey, ya, ya, o sea, ya supéralo, o sea, ya, ya platicamos, ya, ya supéralo, wey, ya, ya me tienes a mí, ya me tienes, ya, ya no estás solo en la vida, ya me tienes, o sea, sí, entonces, no, seguía con sus bravos, y, sí, es cierto, tengo que aceptarlo, él me cortó a mí, porque en ese entonces, pues todavía no, no me vestía de mujer, entonces cuando ya al tiempo, de eso como al mes, mes y medio, dos, como al mes y medio, que me invitan a, a hacer un show, un amigo, pues fue cuando ya empecé, y, y como que a la gente le gustó, entonces empezaron a, cada fin de semana, querían que yo estuviera actuando, eh, y él como que no le gustó, entonces ya me dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero andar con una mujer, yo, wey, no soy mujer, pero es que te vistes como mujer, pero no soy mujer, o sea, si entiendes, no soy mujer, no, pero que es que te comportas como mujer, pero no soy mujer, pero es que, o sea, sí, sí ubicas, no soy mujer, ay, ¿sabes qué? me dijo, no te voy a ganar, me dijo, ya aquí la vamos a dejar, terminamos, obviamente duré como dos días llorando, y era el amor de mi vida, ya me veía de viejita con el, ya te la sabes, los dramas de chamaca pendeja, ok, pero pues ya, luego dije, pues ya ni pedo, ok, y lo superaste, o sea, no va a ser el primero ni el último, ok, fíjate, aquí hay cosas bien interesantes que quiero como desmenuzar, este, primero, tus papás, ¿lo conocieron a él? no, ¿nunca supieron de él? no, pero ya había salido del clóset, porque a los 18 salió de tus papás, ok, entonces no, y con él, con él al mes y medio que andas con él, te empieza a llamar la atención el vestirte de mujer, quiero que me platiques cómo empieza este gusto por actuar, por hacer show, cómo nace, o sea, porque tú estabas con él, lo conociste un mes y medio antes, y no tenías esa, él fue el que te dijo, ponte polvito y esto y el otro, pero no tenías ni, no, no, lo que pasa que cuando también lo conocí a él, yo trabajo, bueno, no trabajo, bueno, lo conozco a él, y con la persona con la cual compartía cuarto, ok, trabajaba en un teatro bar de aquí, de la ciudad, ok, donde había show otra vez, él era el que trabajaba en el camerino, ayudándoles a las chicas, para esto, yo ya había estudiado, no, estaba estudiando, en la academia de belleza, ok, ok, como te digo, yo era una persona muy hiperactiva, yo en la mañana iba a la universidad, y en la tarde iba a la academia de belleza, y en la noche me iba al bar, para ver a mi novio, ok, y ver a las chicas del show, entonces yo me metí al camerino, y lo, ay, me decían, oye, pues, estás estudiando para estilista, y yo, sí, peíname esa peluca, y ponle los tubos, y ayúdame con el vestuario, y esto, y el otro, entonces yo las veía, y como te digo, yo siempre pregunto todo, y yo les decía, o sea, yo estaba estudiando maquillaje, para ser estilista, colorimetría, guau, 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 pero yo decía, a ver, ¿por qué te haces esa raya así? no, es que para que el ojo se, y como peinas la peluca así, no, así, entonces fue un trayecto, y yo decía, ay, qué chingón, qué padre, o sea, poderte cambiar totalmente, y qué padre, y qué nice, y todo, pues un día, otro amigo, me dice, oye, tengo que hacer un show, yo le dije, yo en mi perra había hecho show, pero eso has visto, pero no se hace show, me dijo, no me importa, me dijo, tengo que hacer una actividad, y tiene que haber show, y yo, bueno, entonces el roomie de mi novio, me dijo, yo te ayudo, me dijo, yo te consigo medias, zapatos, esto, peluca, todo, tú nomás aprendes las canciones, ok, entonces me aprendo las canciones, él me maquilla, y hice el show, entonces, así como que, ay, les gustó, entonces me vuelven a invitar a otro, como a los dos, tres días a otro show, ok, entonces en ese bar, en el cual yo estaba en el camerino, ya empecé a trabajar, la persona, el roomie de mi novio, dejó el trabajo, entonces me invitaron a mí, entonces, estando ahí, faltó una de las chicas del show, y me dijeron, oye, ¿no quieres hacer show tú? Y yo, pues yo no sé hacer show, no manches, pero pues hazlo, o sea, va a ser el momento, para que la gente vaya al baño, cuando tú salgas, pues está bien, entonces, así fue, y lo que a mí me hacía mucho ruido, que antes, era, como uno de los lugares, de mayor renombre en México, así como era, el Mónicas en Guadalajara, el esto, el Equipales en Tijuana, el Alfredos aquí en Sonora, y en todo México, era como que, wow, las mejores estuvieron aquí, y así, ¿no? Entonces decía, ay no, qué pena, entonces ahí fue donde yo empecé, wow, ok, fíjate, ¿cómo todo pasa por algo? O sea, tú tienes que conocer, o sea, como el conocer a tu novio, como quiera con su rumi. Yo siempre lo he dicho, mi vida es una casualidad, yo siempre estoy en el momento preciso, en el lugar preciso, y cuando es preciso, y fue lo mismo cuando me hice estilista, fue lo mismo cuando empecé a hacer show, fue lo mismo cuando conocí a todos mis novios, y cosas así, fueron casualidades de la vida, a mí la vida siempre me ha, beneficiado por, muchas razones, pero yo siempre, confío en la suerte, y en las casualidades de la vida, era una, todo se me dio a mí por casualidad, o sea, yo nunca he buscado, nada de lo, de todo lo que he hecho, yo nunca lo he buscado, siempre se me ha dado por casualidad. De hecho, te quería preguntar, porque, regresándome un poquito, si me vas a preguntar si soy mujer, no soy. Con la parte de, estudiaste la secundaria, estudiaste la prepa, ¿en qué momento estudias, en qué momento te metes a la escuela de estilismo? Porque terminas la secundaria, y te metes a la prepa, o entras directo a la escuela de estilismo. Ahí va otra casualidad de mi vida, cuando yo termino la, la, la prepa, entro a estudiar, ciencias de la comunicación. Ok. Entonces, yo estaba estudiando, y en la escuela que yo estaba, eran semestres continuos, entonces, terminabas un semestre, quince días, y empezabas otro. Ok. Así, o sea, era engreña todo. Entonces, llegué un momento que le dije a mis papás, ¿sabes qué? Bueno, de hecho, le dije a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Le dije, estoy muy cansado, me voy a dar un año sabá, ya no quiero estudiar este año, que fue en el periodo de las vacaciones, ¿no? Le dije, las próximas, para volver a entrar, ya no voy a volver a entrar. Ah, perfecto, me dijo mi mamá. Pero, en esta casa, me dijo, tienes que producir, o produces conocimiento, o produces dinero. Entonces, mi hijito me dijo, búscale trabajo. Obviamente, como buen chamaco, yo le buscaba trabajo para no encontrar. Ay, pero espérame, déjame, paro, porque como te digo, que soy así como que medio muy imperactiva, ya me cansé de estar sentado. Entonces, cuando empiezo a buscar trabajo, cerca de mi casa, estaban solicitando recepcionista para un salón de belleza. Dije, pues, voy a ir, dije, a ver qué pedo. No debe ser tan difícil contestar mi teléfono. Ok. Entonces, voy a la entrevista de trabajo, y me dan el trabajo. Entonces, empiezo a trabajar en ese salón de belleza, y, y, llegaba una, me decían, tienes que contestar el teléfono, agendar las citas, dárselos a los estilistas de ahí, porque eran varios estilistas, limpiar la recepción, limpiar el salón, así todo. Pues, yo eso me lo aventaba en fría, pues. Entonces, llegaba un momento que yo así como que, me ponía a ver a todos los estilistas, ¿y por qué estás haciendo eso? Pues, porque así corto. Ah, ¿y por qué así? Pero ella lo hizo así. ¿Por qué así? Entonces, me dice el estilista, el dueño del salón, me dijo, ¿te gusta todo esto? Pues, pues, no le dije. Ah, me dijo, ¿quieres aprender a lavar el pelo? Y yo, bueno, me enseñó a lavar el pelo, y yo les daba masajito a las clientas, y les platicaba, pues, para ya al rato, como a los dos, tres días, ya las clientas decían, ay, que me lave el pelo a la harina, que me lave el pelo a la muchacha. Y así empecé, entonces, como a lo, como al mes de eso, yo ya tenía, ya, me decía el estilista, te voy a preparar el tinte, tú se lo aplicas a la cliente. Y sí, yo le aplicaba el tinte y todo, entonces un día me dijo el estilista, ¿quieres ser mi asistente? Y yo, ¿me vas a pagar más? Sí, me dijo, ah, perfecto. Entonces, entré como su asistente en el salón. Ok. Entonces, el estilista vio como mucha creatividad en mí, que me gustaba y todo, y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, no quieres estudiar para ser estilista. Yo no le dije, ya estoy estudiando una carrera. Me dijo, pero ¿te gusta más esto? Pues sí le dije, pero en mi casa me pidieron un título, y yo tengo que tener mi título. Me dijo, pues, ¿cuánto te falta para terminar la carrera? Yo un semestre. Me dijo, pues, entra a estudiar. Entonces, entré a la academia de belleza, en la mañana iba a la escuela, y en la tarde iba a la academia de belleza. Entonces, terminé mi carrera, no me titulé, tengo mi, mi, de ese pasante, pero no me titulé. Entonces, cuando yo ya empiezo a ser estilista, le dije, mamá, no, pues me voy a titular. Cuando veo lo que cuesta la titulación, dije, ay, un espejo y todo, y yo puse mi salón en mi casa. Ok. Entonces, si entré a trabajar como en dos salones, antes, pues, se usaba el que, entra a trabajar en un salón, róbate a los clientes, y luego te lo llevo. Y eso nunca me ha gustado, pues a mí, nunca me ha gustado la, la mala onda. Vaya. Entonces, ay, no les dije, tengo que empezar yo solo, y chingarme el lomo yo solo. Y vaya que tengo lomo, dije. Entonces, empecé a trabajar en mi salón, una clienta le dijo a otra, y otra a otra, y decía, al rato ya tenía lleno, pues ahí. Entonces, yo ya trabajaba de estilista, me iba muy, muy bien, pero yo tenía así como que, ay, me encantaba llegar y decir, soy licenciado en ciencias de la comunicación. Claro. Pero pues no, o sea, antes era como que, ay, eres gay, estilista. Claro, claro. Entonces, antes era como que muy, pues, eres gay, o eres frosty, o haces show, o eres estilista. Claro, como que yo así decía, ay, no, soy licenciado en ciencias de la comunicación. Claro. Para que no me quieran así como que menos, ¿no? Pero a mí, ya que me empezó a ir muy bien en el salón, ahí decía yo, ya quisieran esos pendejos ganar lo que yo gano. No, ya ni un profesionista a veces gana lo que gana un estilista, porque, pues definitivamente siempre tener tu negocio propio, de, de nada que ver con trabajarle a una empresa que mi represento no se trabaja por una empresa, ¿verdad? Y luego se te reían de mí, porque yo luego, luego fui, me, me, me di de alta en Hacienda y todo, porque dije, todo tiene que ser legal. O sea, yo tenía mi salón de belleza en mi casa, y bien chistoso, o sea, 24 de diciembre yo empezaba a trabajar, en el salón, que era así, así mi cuarto, mi, tenía un sofá cama, entonces abría el salón, lo hacía sofá, y empezaba a trabajar, y se acababa el trabajo, ponía mi cama y a dormir. Entonces, 24 de diciembre era que sentaba a todas las clientes en la sala, y mi mamá cocinando la cena, y dándole recetas, y yo te las entretengo, tú no te preocupes, y era una y otra y otra y otra, o sea, había años en que, eran las 10 de la mañana, empezaba a trabajar, eran las 11 de la noche, literal, 11 de la noche, y yo seguía trabajando. ¿Qué edad tenías cuando empezaste con el salón? 19 años. 19 años, wow. Y ya, económicamente, aportabas también a tu casa, le ayudabas a tu familia. sí, yo llegaba a mi, ahí en mi casa, yo les decía, ay, además se me antoja poner otra barra, o vamos a comprar bancos, o vamos a eso, yo desde muy temprana edad, supe lo que era el dinero, es algo que no dijimos ahorita, pero cuando yo ya estaba en la secundaria, un día, te digo las casualidades de la vida, las casualidades. Cerca de mi casa, yo veía, porque yo me iba caminando, y me regresaba caminando a la escuela, y yo veía así como que una casa bien bonita, y entraban unas doñas bien furufas, bien perras, y salían con unas super bolsas, y cosas así, ¿no? Ok. Y un día dije, ay, de esas veces que salgo temprano de la escuela, y llegué, y dije, oigan, ¿qué venden aquí? No, que es una línea francesa, de productos, de belleza, y la madre, ay, y olía muy bonito, y muchos, muchos productos, y así, ¿no? Ay, le dije, qué padre, yo quiero vender. No, me decían, tiene que venir tu mamá. Yo, bueno, le dije a mi mamá, fui y le inscribí, a todas las maestras, las prefectas, todo el mundo tenía endeudado en la escuela. Ay, no. Pero yo desde la secundaria, yo ya andaba en las ventas, y todo. Ok, entonces tú ya tenías dinero, muy temprano, ya producías dinero. Ok, y cuando ya eres, cuando fuiste estilista, empezaste a ganar dinero, te pudiste comprar tu primer carro, y todo eso, ya te empezaste a hacer tus cositas. No se maneja. ¿En serio? ¿No te gusta? Como me preguntan, ¿y por qué no manejas, Monse? Pues no manejo ni mi pinche vida, que es simple decir. Entonces, ¿cómo te mueves? ¿No se maneja? ¿Te mueves que en Uber, tienes a alguien que te lleve y te trae? No, no, mi pareja, él maneja, tenemos carro y todo. Ah, ok, ok, pero tú no, ¿y por qué no te, o sea, ¿no te gusta simplemente, o es algún miedo que tienes? No, no me gusta. ¿Nunca tuviste ningún accidente, nunca presenciaste un accidente en un Canadá? Sí tuve, pero no fue así como que un accidente muy fuerte, pero sí, una vez en mi cumpleaños, veníamos de una comida que fui con mi familia, y nos chocaron así por alcance, así por atrás, pero nomás así como que el chicotazo, que te da que te ponen el collarín todo mamón y todo, pero no, 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 nunca pasó a Mayores, pero nunca me ha gustado manejar, no sé por qué. Simplemente no te gusta. Ajá. Mira, pues qué bien que tengas como quiera quien te lleve y te traiga, porque luego es un batallar con eso de andar con los Uber y todo ese rollo. Ay, sí, no, y a Fabi le encanta manejar y todo, entonces, ay, llévame para acá, llévame para allá. Entonces, no, muy cómodo, y si no caminando o en Uber, ¿qué tienen? Nunca te pasó que alguien te buscará por interés, o sea, porque luego se da mucho, que saben que tienes tu negocio, tú que eres estilista, nunca te pasó algún chacal que se les conoce a la gente que no, que no, o sepa el concepto de chacal en la comunidad, bueno, al menos aquí en Monterrey, no sé en Hermosillo, pero en la comunidad se les conoce chacal como aquellos, digamos, hombres heterosexuales o bisexuales, que andan con un gay, pues como para bajarle lana, como para que les invite a la copa, este, para el tipo de cosas. Sí, es igual, creo que yo en todo México y en todas partes se le conocen como el chacal. De hecho, como te dije ahorita, a mí nunca me han gustado los hombres, a mí me gustan los gays. Ok, ok, ok. Pero sí te pasó que te llevaron el rollo. Sí, sí, centas veces, y decía yo, pues claro, obvio, le damos su buena beca ahorita. Sí, me pasó, pero pues yo siempre lo he dicho, no estoy como que para que me posen ni me presuman, pero digo yo, amor de cuatro paredes, qué pinche hueva. O sea, no, no soy una persona así como que hay que tener escondida, ni estoy tan fea, ni nada por el estilo. Si vas a estar conmigo, es porque vas a andar conmigo en todas partes. Ok, perfecto, lo tienes claro desde siempre. Sí, o sea, me puede encantar la persona y lo que tú quieras, sí, pero no le digas a nadie, ay, qué lejos. Ok. O sea, si me lo he hecho todo, pero ya, bye. Y nunca te pasó a alguien que tú dijeras, ay, porque, pues yo tenía gente conocida, fíjate, me tocó, no, no digo, no, no doy datos específicos, no creo que la persona se sienta aludida, pero, este, conocer a varios que en mi etapa joven, pues sí tenían como esta, esta parte de, no, le pago para que nada más, pues te vaya la noche y me dé mi mantenimiento, me explico, y le doy como su cuota semanal. Contigo nunca pasó eso. Mira, yo, sí tuve un noviecito que fue así, y de hecho fueron años los que anduvimos, que sí, todo muy por debajo del agua, que nadie se entera y todo, pero un día dije yo, este güey no me va, no me va a manipular a mí. Entonces, sí lo fuimos llevando a la relación, esto y el otro, llegué a un momento que conocí a su familia, esto y el otro, andaba conmigo para todas partes, nunca se dijo, es mi pareja, no, pero, haz de cuenta que sí, no más faltó decirlo, pero andábamos en todas partes juntos. Y le daba su cuota semanal y todo. No, 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 jamás, jamás. jamás darle dinero, si quiere dinero que trabaje. Perfecto, nunca, nunca pago con eso. A lo mejor trabajaba conmigo haciéndome cosas a mí, o sea, no sexuales, pero cosas de, de mi show, de llevarme, ahí sí. Ok. Y era más que nada el, ay, necesito esto, yo lo compraba, pero así toma dinero para que te lo gastes en lo que tú quieras, en tu novia, no. No, ah, perfecto. Oye, y en el ambiente en el que nos movemos, bueno, porque yo tengo, este, pues muchas amigas que son trans y todo, pero también me ha tocado ver que hay mucho lío. ¿Te ha tocado alguna vez pelearte con alguna, que tengas que pelearte de palabras, o que le ha llegado al momento de ponerle un alto a golpe? En una ocasión, pues casi siempre yo soy aquí la que conduce el show. Ok. Entonces, en un show que estaba en un lugar, pues yo empecé a, a conducir el show, y empecé a hacer un comentario de, no recuerdo cómo salió el tema, pero yo empecé a decir de las chicas sexo servidoras, pues que, que, o sea, que los tenían muy grandes, porque pues con lo que se te pusiera en frente, tenías que entrarle. Adelante, adelante, adelante. Entonces, O sea, yo empecé a lavarlas, ajá, y yo dije, yo dije en ese momento, o sea, ya quisiera yo poder, haber tenido el valor para hacer lo que estas chicas hacen, porque yo siempre fui muy miedosa. Entonces, ya quisiera yo haber tenido ese valor de arriesgarme, porque les toca cada cuero de, de cliente, y aparte te pagan, o sea, todo muy bien eso que el otro, y estaban unas chicas ahí que estaban muy tomadas, y lo tomaron como una ofensa. Ok. Entonces, sí, y una de ellas, ese me puso como que al brinco, y se metió al escenario. Entonces, yo en ese momento, pues sí me surré, y todo lo que tú quieras, porque como te digo, yo nunca me he peleado de golpes, ni nada, dije ahorita, y estas eran así como que muy saninarias, porque las conocía, pues, o sea, eran así como que amigas conocidas del bar, entonces yo las veía cuando se peleaban, que no era el pleito contra una, se metían las 20, y todas eran contra una sola persona. Wow. Entonces dije yo, y ya se puso caliente el pedo, y se desfiguraron de esto vivo, ya valió madre. Entonces, yo seguía hablando, o sea, como te digo, yo tengo un cerebro diarreico, que yo no sé en qué momento parar, yo nomás hablo, 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 pero de repente volteo, y si veo así como que atrás de mí, a todos los guardias de seguridad, y así, o sea, ay, dije bueno, o sea, son chingados y me meten, dije, pero pues si me van a defender, y ahí fue cuando, empecé así como que no, mira, o sea, no seas pendeja, le repataba yo, estás pendeja, no te estoy insultando, te estoy alabando, o sea, que chingón, y guau, 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 pero yo conduciendo, o sea, el antro lleno, yo conduciendo, o sea, dije que no se me puede caer el evento aquí, de que la gente vea a los clientes, que vean que tengo miedo, ok, ni, ni que ella vea que tengo miedo, o que, si digo algo para que la gente se ría, no lo tome para ella, pues de que me estoy burlando de ella, entonces ahí la fui llevando, y, y se calmó el pedo, ok, para esto, eh, mi pareja, pues no había ido conmigo ese día al antro, todo el mundo le habló, para cuando yo terminé de conducir, ya estaba ahí parado, el otro, de que, o sea, que te diga algo, te haga algo, ahorita, se arman los fregazos, y esto, y lo otro, dije, cálmate, ya se calmó, ya está calmada la chica, y me dice un amigo, no, está calmada madre, me dijo, está afuera esperándote, porque me espera, le dije, pendeja ella, le dije, porque no voy a salir, y sí, nos esperamos como una hora, algo así, ya se fueron, y ya nos salimos, siguiente fin de semana, me la vuelvo a encontrar en el antro, y, ay, hermana, cómo estás, y yo, sí, cálmate, no te me acerques, me dijo, hermana, qué onda, ya me dijeron que, que hicimos una escena, el domingo, y dije, ya se lo olvidó, entonces estaba muy peda, por eso lo tomó, por donde ella le combinó, entonces, pero así de, play todo esto, y el otro, yo creo que ha sido una o dos veces, Tomás. Guau, oye, en este momento, quiero, hablando de toda tu etapa de conducción, y todo esto, este, llegar al punto, donde te empiezas a ser famosa, yo me acuerdo, porque una cosa es vivir tu vida de estilista, ser muy popular con tus amigos, y tener muchos amigos, pero, otra cosa muy diferente, llegar a tener fama, que muchos lo quieren, y quizás pocos, lo logramos, y me incluyo con, con sencillez en esta, en esta, en esta frase, ¿cómo fue, yo me acuerdo de Monse, hace un par de años, este, con gente en vivo, viéndola, de 40 mil, 30 mil personas, lives de veintitantos mil, este, porque obviamente, en un boom, ahorita en las redes sociales, ya no alcanzas esos números, o no, no toda la gente, porque ha cambiado mucho los algoritmos, porque, este, ya no te distribuye igual, ahorita obviamente, ya hay mucha gente que lo hace, pero creo que muchos, incluyéndote a ti, tuvieron la posibilidad, de salir a un mundo, con el maquillaje, donde todavía, la plataforma estaba, como que muy, muy virgen, por decirlo alguna, y te dio una exposición, impresionante, exposición que hoy en día, pues te posiciona, todavía donde estás, ¿no? Quiero que me platiques, cómo fue, que iniciaste. O sea, ya me dijiste mi hija, de manera elegante. Es que eso pasó, estoy hablando de eso, hace tres años, o sea, todo eso ha sido muy rápido. Sí, sí es cierto, o sea, casi, casi fui de las pioneras, en, en, acá en México, ¿no? En, en hacerlo del, ahora el, el, ¿cómo le llaman? El, Beauty Influencer, no sé qué, o sea. Yo creo que estabas tú, estaba uno que se murió, en Estados Unidos, no recuerdo el nombre. Hugo Aguirre. Hugo Aguirre, Tatis, este, estaba Tatis, Rochivella, también empezó a la par, estaba Rochivella, Tatis, Noemi Roca, también en ese momento, este, y tú, como de los que más gente tenía conectada con la audiencia, y con sencillez, también mi esposo, en ese momento, estaban, se conectaban y alcanzaban muy buenos números, este, pero a ti, ¿cómo te llegó, cómo llegó esa oportunidad de hacer, de prender una cámara, desde, ¿cómo se te ocurrió hacer una en vivo? O sea, ¿cómo fue eso? ¿Cómo pasó? Te lo digo que son las casualidades de mi vida. Mira, cuando yo trabajaba en ese bar, que te dije, en el primero del Teatro Bar, éramos ocho las que hacíamos show, entonces, en lo que nos estábamos maquillando, era ja, 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 je, 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 y siempre teníamos así como que un escándalo, todas y riéndonos de acá y allá. Todas eran de fuera, yo era la única que era de aquí, de Hermosillo. Todas venían que de Zacatecas, que de Tijuana, que de Mexicali, o sea, de todas partes había chicas. Entonces, cuando cierran el bar, pues todo el mundo se va a Tijuana, a Guadalajara, todo el mundo se va a sus ciudades natales, o donde siguiera el show. Empieza Facebook, empieza todo, guau, guau, guau. Tenía mi Facebook, yo ya era así como que, yo me sentía así como que bien chingona, cuando se usaba el Metroflop. Ok. Que era que pudieras subir una foto, 20 comentarios y ya. Entonces, Metroflop te dio, le empieza a dar a las personas más populares, la oportunidad de subir otra foto, en el mismo día. Entonces, yo llegué a una etapa que me dejaba a mí, el Metroflop, subir hasta cinco fotos diarias, y era así como que, uy, soy bien pinche famosa. Ok. En Metroflop. Y era bien chistoso que ponía la foto, y la otra ponía en primera. Empieza Facebook, y todo bien, ¿no? Me doy cuenta yo que varios de mis compañeros del show hacían transmisiones, o sea, hacían un video. Entonces, entrábamos todas, y empezábamos así como que, ay, me estoy maquillando porque voy al show. Y entrábamos todas las del show y de otras que has conocido en el paso, con el paso del tiempo, y todas eran la misma fiesta en la transmisión. Entonces, cuando yo me maquillaba para irme al antro, pues estaba yo sola. O sea, si conocieras a Fabi, que es mi pareja, no habla. O sea, es la persona más seria del mundo. Entonces, yo me estaba maquillando y toda seria, yo y él, y yo le sacaba plata, y no, ponía música, y como que me daba hueva. Entonces, un día dije, ay, voy a transmitir. Ok. Entonces, pongo mi celular, y me acuerdo que me, que lo puse y ponía un espejito de esos con luces, y ahí ponía el celular, muy malas tomas, gracias. Empiezo a transmitir yo, y empiezan a conectarse mis amigos, las del show, esto y el otro. Para esto ya era, pregúntate, no te interrumpa, para esto ya era una página de Facebook, ya no era tu perfil personal. No, era mi perfil personal de Facebook. Ok, ok. Todavía no tenía página. Ok. Entonces, empiezo a hacer videos, hice como, ¿qué te gustan? Cuatro o cinco videos, o sea, el viernes que iba el show, el sábado, así. Entonces, un día, ¿qué tenía? Cien personas, doscientas personas viendo. Ok. Entonces, un día estoy transmitiendo, y ese video estaba en la página, en la otra página, que estoy transmitiendo yo, y entra una amiga, y la saludo, y este y el otro, yo seguí maquillándome, y de repente, hasta se ve en el video, que digo, Fabi, ya se volvió loco este Facebook. ¿Por qué? Se escucha que me dice, ahí le dije, tenía ciento cincuenta, y dice mil y feria. Mira, dos mil. Ahí le dije, ya se volvió loco, y yo seguí maquillando. Termino de maquillarme, y me dice, me dice mi amiga, pendeja, me dijo, te compartí, en mi Facebook, y toda la gente, te empezó a compartir, y les gustó lo que hiciste. Y yo, ah, le dije, qué chingón. Fabi, le dije, que es compartir. O sea, yo estaba pendeja. Es compartir. Pues lo publicaron, pero, ah, todo bien. Al día siguiente, vuelvo a hacer transmisión, y ya los dos mil, se hicieron tres mil. ¿En tu perfil personal? En el personal, sí. Y al día siguiente, ya a la siguiente semana, ya fueron como cuatro mil. Entonces dije yo, qué pedo. Y un día llega, eh, Fabi, y me dice, yo ya, ya tenía una página del show, ¿qué hacía? Pero nunca le hacía nada, pues nunca la movía ni nada. Entonces llega y me dice, te voy a hacer una página. Y una página de, ah, porque ya me había llegado una notificación, de Facebook, de que me habían bloqueado por un día, por 24 horas, por una hora, no me acuerdo, eh, porque alguien me había reportado. Ok. Entonces me dijo, te voy a hacer una página, me dijo, por, por, por lo que sea. Y yo, bueno. Entonces me empieza, me hace mi página, la gente empieza a compartirlo, y así como dices, o sea, de la nada, empecé a subir, 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 subir. Pasó un año, yo ya tenía, ¿qué te gusta? 700 mil seguidores, 900 mil, ya iba a llegar al millón. No, no es cierto, iba como en 500 mil. Y me hackean esa página. Yo me acuerdo mucho, perdón que te interrumpa, me acuerdo mucho de esa etapa, porque fue en tu etapa más fuerte. Yo creo que te seguía mucho, y que ibas creciendo como la espuma, impresionantemente rápido. Este, tus condiciones eran muy chistosas, muy simpáticas, el maquillaje espectacular. Y antes de que me pasara la etapa donde te, donde te pasó lo de tu página, platícame cómo impactó, porque obviamente había mucha gente en los envíos, pero eso también impacta en tu vida personal. Porque me imagino que te empezaron a reconocer en la calle, te empezaron a ver tu propia familia, empezó a aumentar el trabajo. En ese momento en el que, en ese año, primer año desde que te pasé lo de tu página, en el que, tu fama se disparó. ¿Cómo, tú lo, cómo empezaste a notar qué cambio? O sea, ¿cómo fue la primera persona que te reconoció? ¿Y dónde fue? O sea, ¿cómo, cómo fueron esos cambios de la fama en tu vida? En el, yo me di cuenta de eso cuando la gente empezó a llegar al salón al quererse tomar una foto conmigo. Ok. yo decía, foto, ¿cómo? Sí, es que te sigo y me encanta, sí. Ah, bueno, decía yo. Y llegaban, o sea, literal, llegaban niños. o sea, la mamá con el niño porque el niño me sigue, la niña te sigue y porque en ese entonces yo hice un maquillaje de unicornio y los niños se volvieron, las niñas se volvieron locas con el maquillaje de unicornio. Ok. Y luego, me hice otro de, que eso lo subí en YouTube, lo de Elsa de Frozen y cosas así, entonces estaban las niñas así como que vueltas locas conmigo. Sí, ¿yo qué pedo? O sea, ¿por qué los papás les permiten que vean a un homosexual vestido de mujer maquillarse en redes sociales? Claro. Pero los niños no tienes una idea de cómo les gustaban mis transmisiones, al igual que los papás, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte de ser así como que, pues chistosa decir, una sarta de pendejadas, a la gente que me sigue siempre les ha gustado mucho eso, que soy yo. Ok. Que ni trato de la pose, o sea, ahorita me puedes ver así, mañana una transmisión toda demacrada, todo lo que me pasa, yo les cuento, o sea, yo sí les digo que soy un libro abierto con ellas. ¿Por qué? Porque es lo mismo que le puede pasar a toda la gente. Ok, ok. Oye. Y me gusta mucho a mí enaltecer a las mujeres, en motivar a las mujeres, en que las mujeres se la crean y que salgan adelante, pues que muchas veces me han mandado mensajes así como que chicos y trans y cosas que me dicen, hey, también habla de nosotras. Oye, también hace maquillaje de hombre, yo, pues yo no soy hombre, o sea, ¿cómo se te ocurre? Ok. Es que tu público es más señora, ¿verdad? Tu público es como más la señora. Oye, ¿cómo en tu trabajo, en tus citas, aumentaron? Llegó un momento en el que tu agenda se fue a llenar. Sí, 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 que nomás querían ir a conocerme. O que me decían, ay, es que quiero ir, le decía yo a Fabi, ¿sabes qué? Que esto tiene que empezar a producirme dinero. Exacto. Entonces, le decía, es que quiero ir a tomarme una foto contigo, o quiero ir a conocerte. Mija, yo estoy en mi salón, y mi salón, mi tiempo es dinero. Bueno, pues ponme cita para un corte. Ándale. Ok. Ay, quiero maquillarme. Ándale, así sí. Entonces, si no, o sea, si nomás quieres tomarte la foto, siete de la tarde, yo cierro, llego a las diez de la mañana, a diez y media todavía puedes llegar. Ok. Ay, no, pero, pues píntame el pelo, pues hazme esto, y les gustaba y volvían. Guau, oye, es que fue una forma de monetizar, porque ahorita, pues ya nos pagan las plataformas, ¿verdad? Pero hace tres, cuatro años, cinco, que empezamos. Esto empezó con la pandemia. No nos pagaban, o sea, no nos pagaban nada. Nosotros monetizábamos, los que nos dedicábamos a Facebook, más Facebook, porque YouTube siempre ha pagado, pero los que nos dedicábamos a Facebook, pues monetizábamos, con los vendiendo, con nuestros productos, con nuestros cursos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a ti te llega, en el show, en donde ibas a hacer show, empezó a llenarse más, cuando tú te hiciste famosa, o sea, sí, sí, iba. Todavía hasta la fecha, cuando digo, ay, porque ya no estoy tan de planta, como antes, ahí en el bar, es cuando digo, ay, este sábado voy a estar en el show. Ok. Viene gente de fuera, a tomarse la foto, a conocerme, que voy a llevar a mi mamá, que te sigue, así como dices, pues mi mercado, es mucho de señoras. Entonces, me dicen, por ejemplo, ahí en el antro, me dicen, es que cuando tú estás, Monse, el antro abre a las nueve de la noche, y el show empieza a las once. Me dicen, cuando tú estás, Monse, desde las nueve, y hay señoras allá afuera. No manches. Oye, ¿te pagaron más? ¿Pediste aumento de sueldo con esto? ¿O fue lo mismo? Pues, sí, ya se estaba, antes de todo eso, ya se estaba palabrando el aumento de sueldo, sí, pero pues, obviamente, cuando va la gente, pues que te ponen el buen tip, esto y el otro, te digo, ya de ahí sale. Muy bien. Tu mamá, tu papá, tu familia, cómo tomaron tu fama. Porque una cosa es, que, ay, mi hijo es transvesti, es transgénero, pero es mi hijo, pero cuando ya compañeros de trabajo, quizás, familia, tíos lejanos, que nunca te han venido a visitar, ya te empezaron a ver en redes, ¿qué te decían tus papás de esto? Pues, en mi casa siempre me han apoyado mucho en todo lo que hago, porque saben que soy una persona muy trabajadora, entonces, eso en mi casa, o sea, cuando empecé a hacer las transmisiones, que me decían, ¿y eso por qué? ¿o para qué? O sea, ¿para qué quieres exhibirte tanto? Me decían, y yo no amaba, voy a ser famosa, mentira, yo nada más para que no me estuviera diciendo nada a mi mamá. Ok. Yo nunca pensé, sinceramente te lo digo, yo jamás pensé que iba a tener el alcance, que he llegado a tener, y el cariño y el amor que me ha dado tanta gente, en estos, ya tengo cinco años haciendo los videos, entonces, nunca pensé que pudiera llegar a tener tanto cariño de la gente, entonces le digo, oye mamá, antes le decías que voy a ser famosa, pero jamás lo pensé, entonces, ahorita mi familia, pues, en un principio no la creían, que creo yo que todavía sigue sin creer, pero ellos, por ejemplo, que vamos a alguna parte, me ha tocado en algunas ocasiones, que vamos a comer en alguna parte, y que les digo, ay, la cuenta, no, ya la pagaron, y yo, ¿quién? No, pues, que así, y de repente, ya sé como que, o sea, alguien, o, en un restaurante fui, ay, es que la esposa del dueño es tu fan, y vio que aquí estaba, ella ya, ella ya lo pagó, decía yo, o sea, a mí se me hace muy raro, wow, pero qué bonito, a mí que lleguen a regalarme, imagínate, alguien que desde la secundaria trabaja, que llegue alguien a regalarte algo, se me hace muy raro, claro, pero esa es la respuesta del público de redes sociales, que es un público, creo yo, está más fiel que el de la televisión, porque te sientes cercano, no es como si tú te metes con ellos a su sala, a su cocina, eres parte de su familia, ellos te ven como parte de su familia. me mandan mensajes contándome todos sus problemas, o, o que yo las ayudé en la pandemia, en, en esto, en otro, o que, me preguntan algo, yo les doy un consejo, o algo así, o platicando en una transmisión, muchas me han dicho, es que tú me enseñaste, a darme mi lugar, exactamente, tú me enseñaste a esto, por ti hice esto, entonces digo yo, a la madre, o sea, me han tocado, cada caso que me dicen, que digo yo, a la madre, o sea, cómo es posible que alguien que no conozcan, les pueda ayudar tanto, o les puede dar tanta confianza, o sea, si yo, la neta, yo me impresiono, como no tienes una idea de, de, de eso, o sea, o de repente que me manda el mensaje, ay, te estoy viendo desde Australia, en Suiza, yo, qué pedo, o sea, no tiene nada mejor que ver por allá. Es que es la, es la magia de las redes sociales, y que, la realidad. Lo que me dicen. ¿Qué? No, dime, 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 ah, que me dicen, ahí tengo fans, que me dicen, yo no hablo español, pero me encanta verte, como te ríes, como te arreglas, como eso, me gusta, y me dicen, y como hablas inglés, pues te lo pongo en inglés, me dice, y a veces, muy padre, porque en tus transmisiones, dices algo en inglés, y me emociono, y yo, o sea, es que es la magia de las redes sociales, o sea, si yo no lo entendiera a alguien, pura madre, no lo veo. Es que, esa es el poder y el alcance de las redes, oye, y luego, pasa el año, tu fama, super padre y todo, y al año te sucede algo con tu página, yo me acuerdo perfecto, porque yo te seguía, y me acuerdo que de repente ya no te vi, o sea, ya no, y luego, y luego de repente ya no te vi, y luego de repente ya como que anunciaste, otra página nueva, ¿qué pasó? No recuerdo si en algún momento, a lo mejor lo hiciste y no lo vi, algún video donde tú aclaraste qué pasó, pero para la gente que como yo no lo sabe, ¿qué pasó? ¿Cómo te caquean tu página? ¿Cómo lo vives de esa parte? Porque es el trabajo de un año. claro. Claro. Obviamente, cuando yo estaba con esa página, me llega un, un correo de, de que Facebook se va a cambiar, ya ves ahora que se hizo meta, todo eso, me llegó en aquel, entonces, un correo de que tenía que inscribirme, no sé qué, y no sé qué tanto, para, para, eran las nuevas políticas de Facebook, y guau, 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 yo toda pendeja. Obviamente, Fabi conoce redes sociales, pero yo en ese momento dije, ay, no lo quiero molestar. Ok. Entonces, yo empecé a hacer ese, ese protocolo a todo lo que da. Ok. Pero, lamentablemente, cuando lo estaba haciendo, me llega un correo, y me dicen que, me habían quitado el administrador de la página. Sí. Y ya fue cuando le dije, Fabi, verás, ven. Entonces, cuando ya Fabi empieza ahí, quitamos a las personas que habían, se habían metido, pero obviamente, tenían más conocimiento de todo eso, de redes sociales, y obviamente, a los dos días, me tumban de, de la administración de la página, y me tumban la página. Entonces, cuando pasó eso, yo recuerdo, pues, que me deprimí, me aguité, lloré, esto y el otro. Entonces, Fabi me dijo, no, no te preocupes, me dijo, ¿qué? O sea, nomás perdiste la página, me dijo. Tú siempre dices que a ti te gusta batallar, a ti te gusta luchar, y, y todo. Entonces, pues, vuelve a empezar de cero. Pues sí, le dije, no pasa nada. Entonces, yo me dormí, cuando despierto, ya Fabi había hecho la nueva página, este y el otro, lo había empezado a compartir con, con seguidoras, que compartían la nueva página, se empezó a compartir, en dos días, se hizo una compartidera, y yo ya tenía mi Instagram, y la página de YouTube. Ok. Entonces, cuando ahí empezamos a compartir, esto y el otro, en dos días hice, a los dos días de eso, hice mi primera transmisión, en la nueva página, que la empezaron a compartir también, y, y en esa primera transmisión, sí tuve como, diez mil, nueve mil personas viéndome. Ok. Entonces, fue como que, ya no me siento tan mal, o sea, sí me están siguiendo las chicas. Entonces, de ahí fue que, que se hizo la nueva página, antes era Monse Show, hoy es Monse Show Makeup. Ok. Y ahí fue cuando, ya hicimos lo de, el registro de marca, esto y el otro, y ya todo eso, pues, para, posibles nuevos hackers. Y esto va para la gente, que tiene páginas, tengan mucho cuidado, constantemente, a nosotros también, todos los días, nos llegan correos, como si fuera de Facebook, aparentemente, de que, infrigiste una, infrigiste una norma, que no sé qué, te llegan, pero son, dale click aquí, y es pura mentira, si tú le das click, te van a decir, inicia sesión, y lo que estás haciendo al iniciar sesión, es que obtienen tus datos, a veces son páginas de otros países, que ni siquiera, o sea, gente es muy especializada en eso, que con que tú hagas eso, pum, en un segundo ya te la tumba, entonces, a la gente que nos está viendo que tiene página, no hagan caso, Facebook, no te notifican a través de correo electrónico, todo es a través de la misma plataforma de Facebook, o sea, desde, pero estamos hablando de, de hace cuatro años atrás, pues, que no era tan, tan como ahora, pues, a mí, a mí me pasó, Montse, yo en la página oficial, porque, pues, yo dirijo la página de mi esposo, y la mía, y cuando iniciamos la de mi esposo, me llegó un correo, igual, de que, ay, este, tienes una, copyright, algo de copyright, pero si le das click, si le das click aquí en 24 horas, este, ya te vamos a, tienes que apelar, darle click aquí antes de que te hicieran la página, era el primer correo que me llegaba, yo le doy click a la, a link, y nada más donde le doy click a link, en ese momento como que reacciono, y digo, no mames, nada más donde quito, o sea, todavía ni siquiera se cargaba, nada más donde quito la carga, ya me habían llegado, otro correo, donde ya habían agarrado una contraseña, pero no la de la página, pero habían logrado entrar a mi computadora, y habían obtenido una contraseña, entonces, eh, imagínate esto, ¿no? Pero, pues, no sabías, entonces, este, y, ¿quién obtuvo tu, o sea, nunca tuviste la oportunidad, de platicar, de decir, oye, pues, regrésame, ¿a cuánto me cobras? ¿Nunca tuviste la oportunidad de saber quién fue a tener contacto? No, número uno, eran unas personas, unos musulmanes, entonces, como yo ya empecé con la nueva página, eh, y las, las, las seguidoras empezaron a seguirme, obviamente, muy rápidamente, entonces, yo lo único que les decía era, le reporten la, reporten la, para que la tumben. Ok, a la fecha todavía existo, ya no. No, ya no existe la otra página. Y me duele la alarma, porque me hubiera encantado quedarme de perdida con los videos. Ya sé. De esa página. De perdida mi primer video que hice. Pero mira, todo pasa por algo, y de alguna manera, todo pasa por algo, claro. Todavía no estaba ni siquiera, este, la, la monetización, porque ahora los que, perder una página, es, pierdes tus seguidores, tu trabajo, y aparte, pierdes tu ingreso. Porque ahorita ya que la parte de la monetización que, digo, no es que tú la tengas activada, pero creo que a la mayoría de los influencers de ese entonces se nos activó, este, pues imagínate, ya se convierte también en un ingreso, de como parte de tu trabajo, ¿no? Oye, Monse, y después de eso, pues resurges, empieza tu canal de YouTube, empiezas a hacer otro tipo de contenido, ya no nomás maquillaje, sino que empiezas a hacer videos de cocina, tu vida, etcétera, etcétera. Y al día de hoy, ya hayamos una, casi dos horas, Monse, ya hayamos casi dos horas, ya estamos casi en el cierre, yo sé que ya nos tardamos mucho, pero es que tu vida da para más, y créanme lo que hay tantas cosas que me quedo, porque quisiera andar con mil y un cosas, pero no te quiero quitar cuatro horas de tu tiempo. Oye, luego hacemos otro, platícame el día de hoy, este, Monse, este, qué proyectos tiene, qué le espera a Monse, para que la gente sepa, la gente te conoce, y la que no te conoce también sepa, qué es lo que viene para Monse Show. Ay, ¿qué es lo que viene? Pues, seguir batallándole a la vida. Ok. O sea, mira, yo siempre digo, ay, se me acaba de ocurrir esta idea nueva para, para otro tipo de video, ¿no? Ok. Y a la hora de la hora digo, pues no, o sea, mis, mis videos son, eh, ya ahorita, eh, no sé en el caso de ustedes, si, si sigan haciendo exactamente los mismos videos de cuando empezaron, que de maquillaje, que de esto, que del otro, eh, ya ahorita, creo yo que ya casi nadie hace videos de maquillaje, pero, a mis seguidoras, les gusta el, hecho de que me esté maquillando y les esté platicando, todas las hartas de babosadas que me pasan al día, porque parece que lo hago de adrede, me pasa de todo. Entonces, eso es lo que a mis seguidoras les gusta. Entonces, les encanta que esté cocinando, les encanta que les cuente el día a día de, de Fabi mío, los viajes que, que hacemos, que no son como que tantos, pero sí los viajes. Entonces, digo yo, ay, ahora voy a hacer una nueva sección de, de esto, y digo yo, ay, no les va a gustar. Ay, voy a hacer esto. Ay, no, qué hueva, pues no, no soy yo. Entonces, yo, yo siempre les he dicho, creo yo, que esta es la primera vez que yo estoy con otro influencer. Ok. Nunca yo he hecho colaboraciones con nadie, me han pedido mucho, pero yo digo, ay, no, los veo los pedos que se hacen entre unos y otros, digo yo, qué hueva, yo soy una persona, a mí no me gustan los pedos, a mí no me gustan los enredos ni nada, me han metido, no tienes una idea en cuánto pedo que dije, que no dije, que es gente que ni conozco. Ok. Entonces, yo, ay, no, mejor, mira, yo solita le voy picando piedra, voy haciendo lo mío, porque, ay, no, qué hueva. Entonces, cuando tú me hiciste la invitación, dije yo, pues, sí sé quién es, sé quiénes son, me gusta lo que hacen, yo, sinceramente, yo no sigo a nadie, porque luego se te pegan manías, palabritas o algo, y luego empiezan, es que hablas, le estás copiando a fulano, digo yo, claro, no lo conozco. Entonces, sí sé, obviamente, me preguntan, es que conoces a fulano, conoces a Mangana, pues, no los conozco, sé quiénes son, pero no los conozco, o sea, no tengo una relación, no un correo, no nada, entonces, cuando tú me hiciste la invitación, dije yo, ay, está, está padre, o sea, no es una, una colaboración en sí, es que tú querías hacerme esta entrevista, que me encanta. Gracias. me dice Fabi, o sea, que ya vas a empezar a hacer colaboraciones con todos los demás, y yo no, o sea, me gusta lo que tengo, me gusta cuando, cuando se interesan en lo que uno hace, no tener una ventaja de, el conocer a la persona, eso es algo que para mí, es que yo soy de la vieja escuela, pues, ya tengo 40 años, o sea, y les digo a mis fans, es que, hazte un maquillaje, y les digo, no manchen, o sea, ya soy señora de 40 años, no me puedo andar poniendo piedritas y rayitas y cosas así, porque no me queda, me voy a ver mal, claro, si algo tengo muy claro yo, es, a la generación a la cual pertenezco, claro, que no es nada malo la, la, como se puede decir, el, el hacer cosas con alguien, las colaboraciones, no, no es nada malo, pero, si hay que tenerles así, como que, claro, es que tú tienes tu estilo, yo, anda, tienes tu estilo, exacto, no, pues, muchas gracias, Monse, yo agradecido que me hayas dado la oportunidad, no sabía que era la primera colaboración, o de los primeros que colaboran contigo, de alguna forma, que más que colaboración, para mí es una entrevista, yo inicio con este proyecto, con mucho cariño, porque soy comunicólogo, el periodismo es algo que a mí me encanta, aparte de lo que hago, y, pues, tengo estas plataformas de mis redes sociales, en las cuales, les comparto un poquito de la vida de personas, que creo yo, han sido y son importantes, en el mundo de las redes sociales, y definitivamente, tú eres una de ellas, este, de las que realmente, de la vieja escuela, digo, no por, por aludir a tu edad, pero de la vieja escuela, porque fuiste de las precursoras, y de las, en el mundo del maquillaje, en el mundo del maquillaje, y de las que, de alguna manera, han influenciado, a mucha gente, o sea, tú no, tú no, a veces no, no ves el impacto, este, en tantas personas, que a lo mejor, gente que ahorita es muy famosa, que quizás se inspiró en ti, este, en ver tus videos, en ver cómo los hacías, y es algo muy bonito, entonces, de verdad, te agradezco mucho, muchísimo, muchísimo, tu tiempo, casi dos horas de tu tiempo, a nuestras seguidoras, les voy a pedir, por favor, que corran a seguirla, Montse Show, si no la siguen, le están viendo esta entrevista, por primera vez, que va a estar en mi canal de YouTube, Luis News, y la está viendo por primera vez, si no conoces, sigue a Montse Show, Makeup, en Facebook, para que veas todo su contenido que hace, y a tus seguidores, estoy seguro que les va a haber encantado, seguramente haber conocido, un poquito más de ti, yo te agradezco mucho esta entrevista, y las dos horas que invertiste, porque, déjame decirles, que es la persona más profesional del mundo, o sea, a mí cuando me empezaron a decir, oye, Montse Show, yo dije, claro, pues obvio la conozco, sé quién es, pero, bueno, no me puedo quejar, he tenido la fortuna, que la mayoría de las que contacto, siempre han sido muy profesionales, y me contestan, rápido y todo, no fue la excepción contigo, me contestaste, este, rapidísimo, muy profesional, vamos a organizarnos, tuvimos por ahí un primer encuentro, luego ya, este, por mi parte, porque me ocupé, este, ya dije, me voy a esperar un poquito para contactarla, te volví a contactar, inmediatamente, este, respondiste, y eso es un nivel de profesionalismo, que pues también es digno de aplaudirse, entonces, te agradezco mucho amiga, este, te mando un beso, lo va a pedir más a la gente que nos está viendo, y que llegó al final del video, que nos toma un screenshot, así que es una pose bien sexy chiqui, para el screenshot, y etiqueten en el Instagram, ¿cómo estás en Instagram, corazón? Monse Show, Monse Show en Instagram, Luis Lalo en, en este, en Instagram también, y pónganos que llegaron hasta el final del video, para compartirlas, y ahí, este, que nos platiquen qué les pareció, gracias corazón, te mando un beso, y nos vemos muy pronto, no, muchísimas gracias a ti, gracias por, por este momento, me divertí muchísimo, la verdad, sí tenía miedo, porque dije yo, ay, que me van a preguntar, qué miedo, pero me la pasé súper padre, y, y muchísimas gracias, y, y, pues luego, hacemos otra, ya hablar de cosas más íntimas. oye, es que, me quedé con, me quedé con toda la historia de Fabi, este, definitivamente, que creo que es una gran historia, pero dije, no voy a, me voy a entretener tres horas, y, yo estoy seguro que tienes compromisos, muchas gracias, pero sobre la segunda parte, que nos platiquen de Fabi, gracias. Ok, perfectísimo, muchísimas gracias, nos vemos. Nos vemos.